Más esperado de todos los fines de semana De todos los domingos, este es el show de Chepito y Chomito Buenas noches, buenas tardes, buenos días Para todos ustedes que están siempre En sintonía de LaCoolRadio.com Así que gracias a todos ustedes Por permitirnos llegar una vez más Con este programa, gracias a Por permitirnos llegar Hasta la intimidad de sus hogares Allí en el carro, donde quiera que usted nos sintonice Estamos comenzando Este programa llamado El show número Dos, el show de Chepito y Chomito Así que gracias a ustedes por estar Siempre en la sintonía de Cool Radio Y por supuesto, invitándole para que Nos acompañe estas dos horas Que vamos a estar súper, súper Encendidos. Allí en la parte técnica Tenemos a Edwin Aguilera para que pedimos Un fuertísimo aplauso Bien, déjenme decirles también Que vamos a tener un cantante Muy Original, podríamos decir así A Cel Padilla Más tardecito usted va a tener el privilegio De escucharlo aquí en este show Cel Padilla es un cantante De rap, de corrido De bandas y toda esa onda Pero en su género Él se hace En su género Él lo califica como corrido Rap Señoras y señores Gracias por estar siempre Con nosotros Tenemos A mi compañero de fórmula El más Simpático El más esbelto El más original Tenemos a Chepito Gracias por estar siempre A través de Cool Radio En este programa muy peculiar Bienvenido Chepito ¿Cómo estás? Gracias Chomito Gracias, gracias Buenas, buenas noches Buenas tardes Buenos días Como dijo mi compañero Aquí de fórmula En donde cualquier parte Que nos estén escuchando Nosotros somos El show De Chepito y Chomito Gracias por estar en sintonía Y déjenme presentar A mi otro compañero De fórmula también Chomito Bueno, claro que sí Tenemos aquí A nuestro lado A nuestro gran amigo A otro que se integra En el show De Chepito y Chomito Y por supuesto Nosotros encantados De que él forme parte De este show Del programa Número 2 De la radio y televisión El show de Chepito y Chomito A través de Cool Radio Tenemos a Alfredo Dale vos también hombre Alfredo Cortés Con ceta Hombre Hombre Con ceta Gracias muchachos Bueno pues para mí Es un placer estar aquí Con todos ustedes Compartiendo micrófonos Y pues bueno Dar las gracias A todas las personas Que siempre nos han estado apoyando Saludos a mi manager Si todo se lo debo a él Y saludos a mi mamá Mi mamá me está viendo Ahorita en la televisión Dígale Amá Prende la tele Prende la tele jefa No, muchas gracias De verdad muchachos Bueno En este domingo 31 de mayo Chomito Hoy sí Este es el último día Del día de las madres Así es de que Ya valimos Ya valimos No, no, no Mira Chomito Estamos ya Sí En el 31 de diciembre ¿Cómo de diciembre? ¿Qué pasó? De diciembre No, no estamos en diciembre Estamos en qué? 31 de mayo Oh Hoy está diciendo mayo Y aquí yo Ya iba a decir Feliz Navidad ¿Cómo es que es medicinal? No, señoras y señores Estamos en el 31 de mayo En el quinto mes del año 2015 En el mes de las madrecitas Que para mí No sería solamente este mes El día de las madres Sino que hay que cortejarlas Todos los días A esas mujeres Que nos trajeron a este mundo Así es que Pero después Nosotros estamos también contentos Chepito Porque luego El día de mañana Iniciamos ya El mes de julio Que es el día del padre Ah Y que El padre Esa idea está buena Ey, ¿será que a nosotros Si nos van a dar regalo? Claro Claro Y ese lo vamos Así como las mujeres Esperan ese regalo Con toda Alegría Pues nosotros también Hay que esperar el nuestro ¿Verdad, Alfredo? No, pues Felicidades a todos los padres Como que no veo muy convencido Al Alfredito Bueno, pues ya que Bueno Como dicen las mujeres Que nosotros los hombres Somos bien piriches Todo pedimos ¿Por qué será? Pero como es el mes Del día Del mes del padre Se va a pedir de todo Lo que queramos Así de que Yo voy a empezar a pedir Desde mañana Chomito Un carro nuevo Dale Unas vacaciones a Acapulco Es que yo Yo lo pedí Comenzando el año Chepito Para que no se le olvide Y es más Es más Yo ese Esa nota Que hice De mi regalo Para el día del padre Yo lo puse En la puerta Para que no se le olvide De mi esposa Cada vez que dentro Y que lo mira Y usted Alfredito Yo soy Yo soy Del proletariado Yo nomás Yo nomás pedí Unas pupusas De De este ¿Cómo se llama Antonio? De Loroco De Cuzuco con Loroco O de Cuzuco Bueno Esas están originales Este Bueno Sí, sí Claro Bueno También quiero darle La bienvenida También hoy vino Mitucayo José Antonio Por ti Es que ese nombre Se oye bien chulo vos No, no, no Pero permítame Ok Ahora vino Este Él es Bueno Más que nada No porque está él aquí Pero él es un gran promotor De artistas Es un compositor también Y también le hace la cantada Pero nomás Que nomás No nos quiere dar ese lado todavía Pero Ah, o sea que así canta Ah, dale Entonces Antonio Portillo También la hace de canto Oh, claro que sí No, no, no Él es cantante Profesional Ha estado en la OTI Festival OTI Ha estado en la PGR Ah, no En el cerezo Pero Pero este Portillo No era de los de la PGR Cuando los mandaron A agarrar un conejo Tiene cara de judicial ¿No estuvo él en la RN del Salvador en la Resistencia Nacional? En el FML también, ¿no? En el FMLN No, no, no Es rojo también No, no Él es prista de hueso colorado Ah, es prista de Chiapas De la vieja vanguardia del PGR De Chiapas No Pero lo importante es que también canta Sí, sí Es compositor Este, también canta Nomás que no nos ha querido dar ese lado todavía a nosotros Pero Ya lo hemos por ahí escuchado Y aparte de que es un gran promotor de artistas Más que nada Es reconocido en el ambiente aquí en Los Ángeles Y en otras partes del mundo también Por su manera, este Cómo posicionar a los nuevos talentos Para que vayan avanzando Para que vayan teniendo éxito Y algunos de ellos Vamos a nombrarlos más adelante Que verdaderamente es algo muy sorprendente A través de su compañía Portillo Promotions Ok Alfredo Si alguien tiene Tiene esa Ese dinamismo Ese carisma De algún día poder ser cantante Y quiere apegarse allí con Antonio Portillo ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, lo primerito es contactarlo a él Un ratito más Este, lo vamos a tener aquí con nosotros Y este Pueden llamarle a él directamente A su teléfono Y él Prácticamente Él te va a guiar Va a guiar a las personas Porque eso es lo que él Prácticamente Hace, ¿no? O sea Le empuje a las personas Los apoyan, ¿cierto? En todos los aspectos Para que puedan lograr sus objetivos Como cantantes O también como artistas ¿Por qué no? Como actores O sea que Antonio le da la patadita Les da la patadita Y los lanza Bueno, no Si yo creo El empujón El empujón se lo doy yo Mira, Chomito Y vos que querés hacer cantante ¿Por qué no? No, fíjate que Eso estaba pensando A mí siempre me ha gustado eso Pero la verdad Estoy súpermente Desafinado Perdido en todo eso Entonces ¿Qué información Él me podría dar Algunos tienditos Pero mira A vos Es más Cuando él está aquí Le vamos a preguntar Exactamente Sí, porque él sería La mejor persona indicada Para decírtelo Y pues yo Públicamente Como siempre lo he dicho Y en todos mis eventos Siempre le he dado las gracias a él Prácticamente porque Él fue el que me posicionó A mí en varias estaciones de radio Y no nomás en la radio Sino también bajo Canales locales de televisión En los cuales Hemos estado trabajando A través de varios reportajes Reportajes investigativos También Y aparte de eso Pues nos ha posicionado En diferentes eventos Muy importantes también Alfredo Me gustó esa palabra Él te posesionó Me dijiste Serán pareja Estoy igual de aquel día O sea ¿Quién la regué? Bueno Pero mira Chomito Así como vos Hay dos personas Que te pueden afinar Sí Y hacerte cantar La toronjita No Es mi inspiración Cuando a mí me da por escribir Me inspiro en la toronjita Yo sé Ya te vi Pero yo le tengo Dos personas Dos personajes Que lo pueden hacer Cantar a Chomito A ver La PGR Ay padre mío Y el servicio secreto Y Sergio Andrade Ay papá Agarrate Agarrotazo Pero canto Agarrotazo limpio Igual la PGR Que les dijo Les dijo el comandante Ok muchacho Les dijo Les voy a dar Cinco mil dólares El que me traiga Un conejo Bañado en sangre ¿Y luego? Y ahí están los dos carajos Pareja Pero como lo vamos a hacer Para no Para agarrar un conejo Está Como querer agarrar Al diablo Y viene el otro Y le dice No pues Tenemos unas opciones Yo tengo una idea Vamos a agarrar Un burro No hombre Agarran agarrotazos Al burro Tantos agarrotazos Que le dieron Que el burro decía Si soy conejo Si soy conejo Ya no le quedaba otra Oye no pues si Pues ahorita que entraste En calor Quémate esta Iba a caminar Que más Perdón Bueno Hablando de eso Este Ya son Más de las 7 de la noche Y el sol está No se ha metido El sol todavía O sea que Afuera El sol quema más Bueno Bueno ahí te va A ver si es cierto Fíjate que Agarre la chupito ¿Qué pasó? Yo me hago a un lado Somos un trío No no será así Hombre Hay niños Disculpenlo Fíjate que Iba un mudo Se metió ahí Por el barrio Logan Ahí en San Diego Y se le aparecieron Todos los cholos Entonces en eso El mudo iba Todo así bien nervioso Entonces le dicen Eh dice Tú miraste Quién quebró La ventana De mi impala 62 Y el mudito No decía nada Entonces Tú miraste Quién quebró El vidrio De mi impala 62 Le decían los cholos Y el mudito Y que lo agarran Lo amarran Y que le empiezan A poner una calentada Bien fregona Entonces en eso Pues el mudito Lo único que se le ocurrió Fue echarle la culpa A alguien Y escuchó Que uno de los vatos Se llamaba Luciano Entonces en eso Le dicen ¿Vas a cantar o qué onda? Te sigamos calentando todavía Entonces en eso El mudito le dice Y saca Que le dieron un encendedor Ya se lo dan Y luego le hace así ¿Quién fue? Te estamos Confiesa Y saca el encendedor Lo prende Y luego le hace así Luciano 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 Hablando de O la otra O la otra Ajá Llega el mudito Iba pasando Y le preguntan ¿Qué barrio? Le dicen los cholos Y el mudito ¿Qué barrio? Entonces se acordó De una palabra muy célebre ¿Verdad? Este Y ahí se lo dejó Su congelación Entonces en eso Le hace así Para no meterse en problemas Nomás le hizo así Y se avienta uno ¿Y qué es eso? Pues ¿Qué? ¿Pero? Bueno Hablando de Cholear de Barrio Le quiero mandar un amigo O un saludo A un gran amigo El Cholo Héctor El amor No El Cholo El Cholo Yo le digo de cariño Porque Ah bueno Después dice que no Ese muchacho De cariño Con lo que me ha contado Y con lo que estuvimos platicando Hemos platicado Este Está vivo Porque Dios todavía lo quiere Yo le digo Mi Frankenstein Ah chingioso ¿Cómo? Está todo agujero Más triste la cosa Le mando un saludito Está ahí Este Escuchándolos City of Industry Así de que Le mando un saludito A Cholo Yo sabes que Aquí tienes un gran amigo Papá Bueno también queremos Un saludo Para Martín Álvarez Que está con nosotros Siempre encendido allí Con el programa del show De Chepito y Chomito Martín Álvarez Es el Culpable de que Estos banners Donde salimos tan guapos Chepito Haya hecho esta obra de arte Así que si usted Lo quiere contratar A Martín Álvarez Lo único que tiene que hacer Es marcar el 323-807-8617 323-807-8617 ¿Qué te parece Chepito? Claro que sí Chomito Y da unos precios Excelentes Si le dicen que van de parte Del show de Chepito y Chomito Y que especialmente Va de Chomito Se los hace gratis No, no, no Ya lo escuché Estoy bromeando Chepito No, les va a dar Me están comprometiendo Y le dicen A mí me pasa la factura Les va Mañana voy Les va a dar Les va a dar Un 25 Un 15% De descuento Para ir ahí Porque eso sería Como un apoyo Para acá Para el show Así de que Los invitamos Que lo visiten Perfecto Muy bien ¿Estás listo? Bueno Vamos a continuar Con más Gracias a todos Ustedes Como les reiteramos Aquellos que nos Acaban de sintonizar Ese es el show Número 2 De la radio y televisión El show de Chepito y Chomito Por supuesto A través de Cool Radio ¿Qué te parece Si nos vamos con música Allá con Edwin Aguilera Gracias a usted Por estar Nosotros lo volvemos Con Guasi Por supuesto Con Ser Padría Más adelante Yo quiero ver La pista llena Y entonces Es que la pista Ya se puso De ambiente Y si es que Ven a todo el mundo Bailando Es que yo sé Lo que le gusta A mi gente Porque yo soy El mensajero del sabor El mensajero del sabor El mensajero Y mi consigna Es alegrar su corazón El mensajero del sabor El mensajero Desde mi tierra Para todos con amor El mensajero del sabor El mensajero Y este es mi ritmo Guapachoso y sabrosón El mensajero del sabor El mensajero Baila Felicia Sabatito Sabatito Esperatito ¡Suscríbete! Como cuando le abas El mensajero Decuro Y se bane ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La cara que andó La cara que andó Te encontré una tarde al salir de misa Te encontré una tarde al salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Qué vida Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Los amigos de Aguascalientes Agüita de melón Agüita de melón Me supo tu boquita Agüita Agüita de melón 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 Ya no te amo Lo duro mucho en mi amor Es como ver un pez del mar Poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer También se engaño a olvidar Esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero Que sanara este dolor Que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste Que invento el amor Debió dar instrucciones Para evitar el sufrimiento Te amo en mis venas La magia de tus besos El fruto de este amor Lo veo como un buen El fin de la volada Tu saliste de la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a querer Hiciste un año Hiciste mi profesor En el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste lo malo Si me enseñaste a querer También enséñame a olvidar Esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero Sabes Te amo tanto Que me da miedo Volver a verte No, no, no No, no, no No, no, no Let me find out Se ha hecho luego Tiempo Otro nombre Hasta la próxima Este no Cuando esperaba Chau L sai Tiempo Y Gracias. Ya estamos de vuelta. Aquí en Los Ángeles, bueno, en California y en diferentes estados, como por ejemplo, me voy a acordar de unos y vos me, 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 te acordás de los otros. Por ejemplo, en las ciudades, nos están escuchando en Pandel, San Pedro, la playa larga, la Long Beach. Playa larga, te excitó eso. Claro que, ahí, ahí trabajo yo, hombre. No. Y luego San Pedro, lo están escuchando también en Aspiria, Victorville, Pandel, para todos esos lugares, para allá, para el San Fernando, para el, al Valle de San Fernando también, por ahí nos están escuchando. En los diferentes estados, Chomito, a ver tú, di los, di los estados, te voy a dar ese privilegio. Bueno, gracias, y con ese fondito musical de bachata, bachata que nos estás escuchando. Y saludos especiales a todos ustedes en los diferentes estados de la Unión Americana y en Nueva York. Gracias por estar siempre con nosotros en Georgia, en Atlanta, Georgia. Gracias por siempre estar ahí encendido Héctor Delgado. Te mando saludos y, y este, espero que te la estés pasando súper bien ahí en compañía de la familia. En donde quiera que usted sintonice ese programa, déjeme decirle que somos el show número dos. Dos, el show de Chepito y Chomito, y por supuesto, a través de Cool Radio. Te faltó mencionar también el purgarcito de América, Chomito, en los países, El Salvador, Guatemala, Honduras también, Chomito. Hombre, la, 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 la bella, ¿cómo es la gran? Se me fue el, el nombre de España. Bueno, saludos para, para todo Centroamérica. Gracias por estar siempre en la sintonía de Cool Radio y, por supuesto, de ese programa para México. Lindo y queridos, saludos especiales que nosotros sabemos que, eh, siempre están pendientes de este show. Así es que saludos para los diferentes estados de México, allá para Michoacán. Gracias por estar siempre encendidos con nosotros. Eh, como les estábamos diciendo, les estábamos comentando que tenemos a uno de los grandes cantantes de El Momento. Él se llama, bueno, no, no lo vamos a decir todavía, Chepito, no lo vamos a decir. Después de, eh, anunciar esta, la gran fiesta, que se va a llevar a cabo el 5, 6 y 7 de junio en el 3340 East Opel Street, Los Ángeles, California. Esto va a ser esquina con Lorena. Así es que usted no se lo vaya a perder el próximo fin de semana. 5, 6 y 7 de julio, usted no se lo vaya a perder, en donde va a haber diversidad de artistas. Usted se la va a pasar platos típicos de México, platos típicos de Centroamérica. Es una fiesta en donde usted se la puede pasar súper bien en compañía de sus familias. O con quien usted quiera ir a disfrutar de esta fiesta. Entre los artistas que van a disfrutar allí está este jovencito Sebastián Araujo, Marisol Castro, el gran Roberto Salamanca de El Salvador. Entre muchos artistas son más que usted va a disfrutar en este magnífico evento, Chepito. Y luego también te faltó anunciar, Chomito, que van a haber mangos. ¿Mangos? Claro. Oh, oh, ya te entendí. Vamos a ir tres mangos. Pues, hey, nosotros. Alfredito, yo y vos. Oh, gracias, gracias. Gracias por ese piropo, Chepito. Bueno, nunca, siempre me lo habías dicho así en privado, pero gracias por hacerlo público, Chepito. Algo de querer. ¿Qué pasó, Chomito? ¿Qué van a pensar con eso de que hay rumores de que yo y vos somos pareja y con eso? Yo te dije, no lo hagas público. Pero es que somos pareja del show de Chepito y Chomito. En la intimidad, yo soy macho ahí, solamente con mi beba, así de que te vas calmando. No, mira, fíjate que Antonio Portillo y Alfredo Cortés se están riendo de lo que están diciendo. Porque ellos están diciendo, pensamos que solo nosotros éramos padres. Entonces, venga, se colea el barra de la mano. Bueno, entonces, si nos vemos allí, bueno, nosotros vamos a estar el sábado 6 ahí, Chomito. Claro. Así de que, desde mañana, te pones a hacer todos tus picadillos y todo, a arreglar tu casa, a lavar y a planchar. No me vas a salir con cosas de que, ay, no, estoy ocupado. Así de que lo siento. Lo que pasa es que a veces la ropa se acumula y no podemos terminar nuestras labores domésticas. Vamos a ir con el rey, te quitamos los cabanes y te llevamos. Así de que ese día. Hacerse las uñas. Bueno, Chomito. Así de que nos vemos allí el sábado 6. A partir de las 6 y media vamos a estar ahí, primeramente Dios, en la iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia? Se me vuelve. Bueno, ¿qué te parece si presentamos saludos a Arcides en Montevideo? Gracias por estar con nosotros. También a Martín Álvarez, que ya se nos reportó también. Chomito, tenemos un artista de lujo en este momento en el show número 2 en la radio y televisión. Y por supuesto, a través de Cool Radio. Esta producción que tengo aquí en la mano se hace llamar Cosas de la Vida. Él es un cantante que canta corrido rap, ya con una trayectoria en el mundo artístico. Es de México, de allá de Michoacán. Y vino muy pequeñito, siendo un niño aquí, a los Estados Unidos. Y nosotros tenemos el orgullo de tenerlo aquí. Hoy, recibamos con un fuertísimo aplauso a Cel Padilla. Aquí en el show de Chepito y Chomito. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué tal Cel Padilla? ¿Cómo está? Pues aquí, mire, gracias a Dios, muy bien. Bueno, es un gusto y un placer en poderte tener aquí con nosotros. Y por supuesto, que la pasamos súper bien y poder disfrutar de esa producción que se llama Las Cosas de la Vida. Correctamente, Las Cosas de la Vida. Esa es una producción que ya tenía dos años, que ya la quería publicar y sacarlo a la venta. Pero, independientemente, puede ser un poco difícil. Pero, ahí está el CD ya. Bueno, tenemos cuántos temas aquí. Son doce temas. Doce temas como frontera común. El cambio, de repente, las cápsulas de hielo, promesas falsas. Hoy, en estos días, estoy pensando. Y muchos éxitos más en esta producción. Que me imagino que después de haber realizado esta producción, todo quiere sacrificio. Y después de haberla realizado, me imagino que te sentís satisfecho. Estoy muy satisfecho porque empecé a escribir todos estos temas en el 2010. Y en el 2012 es cuando ya quería sacarlo. Pero ya había producción y todo. Pero ya, gracias a Dios, ahí ya está el CD. Un esfuerzo muy, muy, con una, con un orgullo muy, muy arriba. Porque, gracias a Dios, me han dado muy buena, muy buena respuesta. Me han dicho muchas cosas. Y eso es lo que me ha gustado, que les digo, oh, me gustan los temas. Me gusta que es de verdad, temas reales. Y no he escuchado músicas. Por eso lo sigo haciendo. Cel Padilla. Siempre hacemos esa pregunta. ¿Por qué Cel? Yo, cuando me dijiste Cel, pensé que era de celular. Siempre me hacen eso. Oh, Cel como celular. Sí, Cel como celular. Fíjate, de hecho, cuando yo le iba a presentar, por un momento se me fue de la mente Cel Padilla y le iba a decir, ¿qué pasa, iPhone? No, le ibas a preguntar si era iPhone o Android. O Android. O Galaxy. No, 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 buena onda, Cel y gracias por estar aquí con nosotros, por supuesto. Gracias a ustedes por la invitación. Por supuesto, en el show número dos de la radio y televisión, el show de Chepito y Chomito. Y pues, a mí me dijeron, va a llegar un cantante rapero. Pero cuando estuvimos ya extra en cámaras, me di cuenta que tu género es corrido rap. Corrido rap, exactamente. ¿Cómo podemos describir este género? Pues, básicamente, un corrido, ve que un corrido dice la verdad, pero lo cantan. Es cantado, es como te están diciendo, es como noticiero, pero en canción. Y yo como me encanta mucho el elemento de hip hop y quise hacer algo nuevo, dije, no, pues, tengo que hacer algo original. Entonces, dije, es, le voy a llamar corrido rap porque es rap, pero en corrido. No, no, en tu rap típico no tienen canciones que te hacen pensar en cosas. O yo me gusta promover lo positivo. Bueno, no, eso es bueno, eso es bueno, promover lo positivo. Por supuesto, en esas, a través de tus canciones, dejar un mensaje para todos tus seguidores. Pues, correctamente, es porque cada canción tiene su tema, cada canción habla por sí misma, la letra, la pista, todo, todo, todo. Y todo es original. Todo es original, toda producción por mí, Sales Productions, y a mi hermano Irving Padilla. Bueno, también tenemos aquí a Chepito y a Alfredo, acompañándonos, y por supuesto, el gran artista Cel Padilla. Alfredo, ¿tenés alguna pregunta para hacerle a Cel? Bueno, fíjense que nosotros hemos tenido la fortuna, o la dicha, vaya, de poder invitarlo a uno de nuestros eventos recientemente, en los cuales, pues, estuvieron ahí ustedes, ¿no? Entonces, fíjate que fue del agrado del público, ¿no? La música, principalmente el contenido de las canciones, como él lo dice, ¿verdad? Este, prácticamente es muy emotivo también, y más que nada el mensaje positivo, ese gran impacto con la comunidad también. Lo aceptaron muy bien y excelentemente, o sea, en realidad fue un gran éxito su presentación recientemente. Muy bien, ¿no? Sí, 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 correcto. Y eso, pues, como le vuelvo a comentar, porque, ah, si estamos aquí por un propósito, no lo sabemos, pero lo tenemos que encontrar. Así es, claro. De morro, pues, sí, ¿quién no se porta mal? Pero ya cuando, ya tienes un concepto, ya tienes una mentalidad, y ya eres responsable, ya tiene que ser otro contenido. Porque ya no, ya no puede ser lo mismo cuando tenías 15 o 22 años. Ya si vas creciendo, vas madurando, y si no enseñas eso, nadie va a creer en ti, porque si no, pues, dices una cosa y dices otro. Por eso me quedé, ¿no? Algo fijo. Algo fijo que ha sido que es original y es Cell. Es Cell, ¿me entiendes? Música Cell. Vale, vale, vale. Y por supuesto, cuando dijimos que se hace una producción como esta, ya la vemos en nuestras manos, ya realizada, uno se siente súper bien, y me imagino que Cell no es la excepción. Oh, me siento súper contento, le doy gracias a Dios, le doy gracias a mi mamá, que en paz descanse, y a mi hermano también, porque todo lo que, como, por ejemplo, la canción, de repente, esa es basada en, como murió mi hermano, un balazo en la cabeza, y todo eso, todo lo que digo es real, letra por letra. Son historias vivientes tuyas. Vivientes, exactamente, de mi vida, lo que yo miro, lo que yo escucho, lo que la gente dice, y también lo que yo, también lo que decía mi mamá, si la gente no es educada, uno lo tiene que educar. Así que, prácticamente, es tu opción de cómo te quieres presentar y qué quieres decir. Bueno, gracias, El Padilla, por estar aquí con nosotros, y por supuesto, nosotros, ansiosos de escuchar esa fusión entre el corrido y el rap, que yo, prácticamente, no he escuchado el disco. Voy a tener el privilegio de escucharlo junto con todos los oyentes de Cool Radio, y por supuesto, en ese programa llamado El Show de Chepito y Chomito, pero voy a especular algo, me imagino que es, cuando me vine de mi tierra, ah, El Salvador, le voy a improvisar, improvisar a una que se llama Frontera Común. Estoy cansado de maltrato y el trastorno, a los güeros ya no los soporto. El racismo es como un trastorno, ya no más falta que nos metan en un horno. No somos terroristas ni criminales. Somos gentes con principios inmorales, con ganas de salir adelante. Son los sueños de un inmigrante. ¡Wow! ¡Wow! Ahí tenemos una pequeña idea de qué es lo que canta Sel Padilla. Y pues nosotros, este... ¿Qué te parece, Sel Padilla? Si de esa producción, de este álbum, Las Cosas de la Vida, escuchamos algo de... Me gustaría que pusiera a Las Cápsulas de Hielo, esa habla del calentamiento global, de que cada más años... Y lo chistoso es que la escribí en el 2010 y todo lo que dice esa canción está pasando ahorita. Es lo que está pasando. Es decir, tal, ve cómo está en Texas todo lloviendo en todo eso y lo que dice esa canción, y la escribí hace cuatro años y es lo que está pasando. Oye, con razón, dije, ¿dónde lo he visto yo? ¿No trabajabas con el indio amazónico o con el brujo mayor? Bueno, vamos a escuchar ese tema que nos está recomendándose él ahí. Vamos a decirle a nuestro ingeniero, ¿es la número? Track número cuatro, Las Cápsulas de Hielo. Este es Sel Padilla a través de Cool Radio, por supuesto, en el show del Chepito y Chomito. Vamos a disfrutar de esa canción y gracias a ustedes por estar siempre en Sintonía Nuestra. Las Cápsulas de Hielo, que tenía miles de años, ahora se están derritiendo. El clima cada año ya no es lo mismo. Más catastrófico, más nubes negras, huracanes a deslaves de tierra. Más muertes por la furia de la naturaleza. Muchos animales en extinción, porque matan a las selvas, contaminan las nubes. Con químicos ácidos para hacer bombas, para destruir la tierra. No piensan en el futuro que nos espera. Las playas contaminadas, los peces flotan hasta tocar tierra. De focas a ballenas, nadie respeta la tierra. Sigan ignorando las señales, quemando químicos en el aire. Cierran zonas donde crecen vegetales, lo verde purifica el aire. Comida orgánica, no con las pesticidas. Mis calculaciones son frías. Que no miran que hasta Hollywood les enseñó un día después. Lunes inundaba, congelaba. Nueva York y California. Climas nunca antes vistos. Estornados, destruyendo la ciudad de las estrellas. Deberemos hacer algo, o si no, ya no va a ser cinema. La historia es verdadera, que no miran que la tierra está sangrando. Poco a poco la estamos matando a la madre tierra. Donde vivimos y cosechamos en sus tierras. Y piénselo, es muy cierto. Si todos ponemos de nuestra parte, sería bonito. Como el arte, pero somos ignorantes. No miramos todo el desmadre. Yo solo sé que cada día que pasa, deberemos de cambiar poco a poquito. Y es verdad, o si no, la tierra se va a desesperar. Va a pensar, a temblar. Los humanos corriendo, diciendo, se cantó la verdad. Descanse en paz, madre tierra. Donde vivimos y cosechamos en sus tierras. Las cápsulas de hielo que tenían miles de años. Ahora se están derritiendo. Las cápsulas de hielo. Yo soy tremendo. No me gusta el gobierno. Solo se la pasan riendo. Prometen. Solo te la meten. Para calentarte la mente. Cambios para la gente. Solo hablan. Por tu voto, tu voz y la foto. No cuentan ni un poco. La democracia. Vale madre. Culpables por el desmadre. ¿Qué pasa hoy en día? A la gente que se asesina. Póngase de frente. El gobierno cambia muchas cosas. Y es diferente como las esposas. Ya estamos de vuelta. Bueno, bueno. Ahí estamos una vez más en el show número 2 de la radio y televisión. El show de Chepito y Chomito. Tenemos al artista Celio Padilla. Aquí en este show a través de Cool Radio. Desde Georgia. Gracias por estar siempre en sintonía. Gracias a todos ustedes por siempre. Permanecer ahí fielmente con todos nosotros. Y por supuesto aquí disfrutando de la música de Celio Padilla. Tenemos allí a Alfredo Cortés y también a mi compañero de Fórmula. Al más esbelto. Al más bonito. Al más caché. Algo de querer. Me querés joder. Este solo me pone Alfredito nomás. Medio dulcito y rap. Me da lo amargo. Así es de que. Bueno, estamos escuchando las canciones. Ese rap de Celio Padilla. Cel, déjame decirte que cuando las personas escuchamos rap, tenemos esa ideología. Y yo creo que mis compañeros aquí me van a entender y saben de lo que estoy hablando. Decimos rap es de malas palabras. Porque el rap se ha catalogado por eso. Porque puras malas palabras. Exactamente. Cosas de violaciones, de sexo, de todo. Y este rap es un rap limpio de cosas que están sucediendo en la tierra. Esa canción que estábamos escuchando, Chomito, de lo que está pasando. No lo arbitro desde el principio que habla de lo que está pasando ahorita en la tierra, Chomito. Y yo me quedé un poco impactado con eso. ¿Cómo se inspira a Celio Padilla para escribir estas canciones? Pues yo me inspiro en la realidad. Yo me inspiro en la verdad. Y me inspiro en el amor que tengo a la música. Y cuando tienes amor a algo, le tienes respeto. Yo le tengo respeto a la música. Porque tener respeto es saber hablar. Por ejemplo, si estás enojado, no vas a poder hablar. Porque estás enojado. Cuando tienes, cuando quieres, cuando yo escribo, me concentro y nomás empiezo a escribir. Y nomás escribo. Y me sale del corazón. Porque tengo mucho que decir. Cuando nos estás diciendo que tus canciones son vivenciales, estábamos escuchando allí de fondo Promesas Falsas. Estabas hablando que esta canción habla precisamente de aquellos que nos prometen, pero que al final, que nos hablan bien bonito, pero que al final nunca cumplen. Nunca cumplen, sí. A veces de las promesas falsas habla de cómo los políticos dicen, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer cambio. Y ya están en la elección y no hacen nada. Nomás se hacen ricos y se van a su casa. Y vámonos. Pero también por veces es una reflexión a lo que también mucha gente no sabe porque no se compromete en saber que en realidad es el sistema. Tienes que educarte para saber algo. Tienes que saber de lo que estás hablando. Bueno, y lamentablemente esto de las promesas falsas ocurre en todos los países. Especialmente en Latinoamérica que nos tienen olvidados los políticos que nos hablan bien bonito, que nos duermen, que nos prometen el cielo, tierra y mar y que ya cuando llegan a sentarse en esa silla, Edil, se olvidan. De todos, de todos, de todos. Pero también yo digo que es el concepto de la gente porque yo todo lo que me dicen yo no lo creo. Yo voy y investigo a ver si es cierto. Oh, qué tal de qué. Ok, a ver si es cierto. Y mucha gente nos creemos lo que nos dicen. Y por veces la historia empieza así. Y después cuando te la dijeron ya le pusieron de más y ya está así. So, es también, también, también vivimos hoy en una sociedad donde ya no hay respeto. Ya no hay respeto, ya hay morridos haciendo todo y también los papás también. Y yo también he dicho que el nuevo amor de los papás es el dinero. Eso no es amor. Por eso hay lo que hay y por eso escribo como escribo. Porque si no hablamos de la realidad, ¿quién nos va a decir la realidad? Bueno, Silpa Díaz, cuando hablamos de todo esto, yo para mí sería una buena idea de crear algún artículo en la Constitución Política de cualquier país en donde se dijera, no sé cuántos años son para alcalde o gobernador en México. ¿Serán tres o cuatro? Creo que son tres. Tres años. Tres años. A mí me gustaría... Porque aquí son cuatro, pero puede ser reeleccionado dos veces. Pero allá en México no. A mí me gustaría que si ese gobernador que llegó a la alcaldía, que vamos a suponer que son tres años, que si en el primer año no se vio frutos, no se vio que haya hecho algo por su municipio, por su ciudad, que lo cambiara. Exactamente, yo tengo la misma ideología, pero si vamos a lo mismo, donde hay corrupción, hay corruptos. No, no, es una cadena. Pero también, como vuelvo a repetir, es la gente que se tiene que educar. Es como le digo a la gente, ¿quieres cambio? Porque si votas, por ejemplo, te dicen esto, y cuando empiezan las elecciones, empiezan los comerciales, y dicen, oh, que no votes por él, porque es malo. Y todos se hablan y se tiran tierra. Pero todo eso es promoción, es propaganda. O sea, cuando ves propaganda, ya tú tienes que entender, o es cierto o es mentira. Claro. Alfredito, te veo muy calladito. Fíjate que estoy... Bueno, yo tengo una pregunta para Cel, ¿no? Porque fíjate que estoy analizando, ¿verdad? Eventualmente, pues de acuerdo a mi experiencia como entrevistador, también dentro del ámbito de televisión y radio, pues, tengo una pregunta para ti, Cel, fíjate. Tú te consideras, de acuerdo al concepto de tu música, el contenido, ¿tú te consideras un activista político, podríamos decirlo en ese sentido? No activista, porque si fuera activista, el contenido fuera más fuerte, más real. Pero nomás diciendo como, por ejemplo, como puedo decir, no activista, pero más información. Informable. Como un portavoz de la comunidad. Exactamente. Ah, ok, perfecto. Sí, como, por ejemplo, Frontera Común, habla de cómo discriminan a los inmigrantes. Correcto. Y como también digo una frase, que ya no más falta que nos echen el honor, así como lo hicieron a los judíos. Porque si miras la historia de la inmigración, los primeros eran italianos, rusos, chinos. Y después nosotros vinimos en el 21st century, que es ahorita, los latinos. Y entonces, pero esto era antes, era Azteca, pero ya con los diplomáticos y todo. El punto es de que si fuera activista, como te vuelvo a repetir, fuera más a los políticos o más a los corruptos, pero la razón que se llaman las cosas, porque son cosas que pasan en la vida. Pero con tus mensajes, o sea, analizándolos de cierta manera en el ámbito, generalmente hablando, ¿no? ¿Tú crees que, o consideras tú, que son muy fuertes para las personas afectadas? En este caso, no siento que criticas al gobierno, pero alguien en el gobierno podría tomarlo como una crítica, ¿no? Ofensiva, ¿no? Pues si lo toman crítico y dicen, me trabajo porque por eso se aman las cosas de la vida. O eso es tu objetivo. Crear conciencia en los políticos de que cambien su behavior. Exactamente. Oh, qué excelente. Exactamente, porque si, porque, por ejemplo, están pidiendo, aquí están pidiendo que suban el salario. Si eso pasa, va a subir todo. Pero hasta el 2020, ¿no? No, ya está, ya está implementado. Para el 2010 tengo entendido de que el salario mínimo va a ser 10, 50 centavos. Y para el 16 va a ser 15. ¿Qué va a ser eso? Va a subir la renta, va a subir todo. Sí, te suben todo. Efectivamente. O sea, yo estoy contra eso porque, ok, los políticos dicen, sí, vamos a subirle. Pero, ¿por qué no dicen, también le vamos a subir a todo? O sea, ¿tú crees que los medios somos los culpables hasta cierto punto de distraer a la gente con ciertos tipos de tópicos? Ciertos medios. ¿Acontecimientos? Ciertos medios, sí. Ciertos medios, sí. Porque ya existe el internet. Y hay todo tipo de eso. Pero como vuelvo a repetir, yo lo hago para que la gente esté en conciencia de que estamos en nuevos cambios. Y un cambio puede ser muchas cosas buenas o positivas. Y ¿sabes qué? Te doy la razón en ese sentido. Porque fíjate que un acontecimiento que está pasando en Guadalajara, Jalisco. En Guadalajara, perdón. Que es un país, es un estado, perdón. Ya estoy como Peña Nieto, ¿no? Nadie me aplaude. No, fíjate que en Guadalajara, todas las personas que tienen familiares allá o conocidos, y yo tengo bastantes allá, ¿no? Entonces, decían que no pasaba nada. Que no pasaba nada, que no pasaba nada. Y se reportaban balaceras y lo que tú quieras. El gobierno decía, no pasa nada. Derribaron un avión con 13 militares, pero no pasa nada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Toda la media, todos los canales de televisión, noticieros, los censuraron prácticamente. Pero fíjate que personas como tú empezaron a subir videos en las redes sociales. Entonces dijeron, ¿cómo es que no pasa nada en Jalisco, en Guadalajara, o en cualquier municipio? Yo tengo una muchacha ahí, amiga en Facebook, y ella en ese tiempo estaba ya en ese lado. Y estaba poniendo eso, oh, cándale, y van a un helicóptero, y digo, pues, ¿por qué no está saliendo en la tele? Exactamente. Por eso yo hago esas canciones. Para despertar al público. Porque cosas que no sabemos, otra gente sí lo sabe. Exacto. Pero también yo digo que hay que educarse también, no nomás hablar y hablar. Primero, si vas a decir algo, edúcate. Sí, porque todos hablamos de brutalidad policíaca, todos hablamos de discriminación, todos hablamos de que la gasolina muy cara, pero ese es el factor principal, como tú lo acabas de mencionar, y lo comparto con mis compañeros, el que debemos empezar nosotros por la propia casa, de educarnos, educarnos de una manera civilizada. Exactamente. Es como de ahorita dicen que hay que conservar el agua. Miren las yardas de los ricos, todas están verdes. Sí, sí, eso es verdad. La mía la estoy dejando secar, porque pues me dicen que no echa agua. Y entonces tome y le preguntan, no, y te dan una, no, la pago. Sí, sí, claro. ¿Dónde está ahí el objetivo? Que están diciendo, hay que conservar agua, pero no están haciendo, nadie está poniendo la mano en su parte. Así es. Bueno, gracias Ciel Padilla por estar siempre aquí en Sintonía de Cool Radio, por supuesto, por aceptar la invitación aquí en este show, en el show de Chepito y Chomito. Y por supuesto a nosotros nos encanta que te la estés pasando súper. Bueno, te voy a hacer la pregunta de rigor. ¿Cómo te la estás pasando aquí en el show de Chepito y Chomito? Muy bien, muy bien. Me gusta la picardía que se cargan. ¿Ya te dieron cafecito, tequilita, chicha, qué sé yo? No, yo... Chicha ya le dieron. Café no me gusta. Pero la chicha sí. No sabe qué es la chicha. Se le encanta, yo. Ciel, la chicha es, como le llaman en México, creo que Alfredito... Pulque. La salchicha. ¿Por qué? Ah, no. No, 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 no. Oh, no. Es como el pulque. Oh, perdón. De la salchicha vamos a hablar después. No, no, no. Yo paso. Una vez, Alfredito, en esos temas yo no sé. Una vez, Alfredito, Ciel y Chomito, me dice un compañero de trabajo de México, me dice, oye, me dice, pero el pulque lo hacen de maíz. ¿Y la chicha de qué la hacen? Mira, le digo, la chicha la hacen de esto. Por eso es que en el sábado la chicha, Leo, la hacen las mujeres. Porque, mira, Leo, la parte que le echan piña, cáscara de piña, maíz, le echan, hacen el vinagre. Luego después le echan brasier, le usado y calzón le usado. Y dicen, ¡Guacas! Ahorita antes que se me olvida, le quiero dar gracias a Antonio Portillo, porque él es el que me echó la mano y gracias a él, desde que lo conocí, me he echado mucho la mano. ¿Dónde? Ah, mamita. Yo digo artísticamente. No, no. No, Alfredo, me emociona. No, no. Ya se lo tomas en otro concepto que sabe qué mundo andabas tú, carnal. No, Alfredo, se está confundiendo lo que pasa. Las cosas personales no se dicen. Sí, sí. No, no, no. En lo profesional. No, no, que en dónde, o sea, en qué eventos. Qué mal pensados son, ¿eh? No, pero es que lo que él no entendió de que Alfredito se puso celo. ¿Cómo que en dónde? Si me ha sido fiel. Ahí lo voy a estrujar en el carro, ahorita Antonio. ¿Dónde andabas, desgraciado? Pero precisamente esas son las cosas de la vida. Sí. Las vivencias que nosotros pasamos a diario. Ajá. Y por supuesto, en las cosas de la vida que tenemos aquí en la producción de Celpa Día, a nosotros, pues, nos complace tenerlo aquí. Y por supuesto, ¿qué te parece si escuchamos otra canción de esta producción? Me parece bien. Ah, puede poner... Bueno, vamos a ver. Reflexionando. Reflexionar. ¿Qué es la número? Reflexionar. La número... Es la número 5. Número 9. O la número 9. Canción número 9, Reflexionar a través de Cool Radio. Y por supuesto, en el show número 2 de la radio y televisión, el show de Chepito y Chomito en ese domingo más que estamos aquí con todos ustedes y ustedes con nosotros. Aquí está, Reflexionando. El pensamiento en la mente. La visión es negra de meditación eterna para controlar la mente cerebral. Y nunca traicionar la visión iluminada. Sin secretos y barreras negras tiran piedras cuando son peor que las culebras. Caras vemos, corazones lo sabemos. Siempre escucha al viejo, mírate en el espejo antes de hablar de reflejo. Ponlo en contexto, misiones con suspenso. Jamás me acelero a lo menso. Mente habilitada, militaria, capacitado. En la noche o en la mañana, sobreviviente, humildemente, hasta la muerte. El nopal lo llevo en la frente, michoacano 100%, aunque me parezca güero, mexicano, azteca, listo para conquistar al mundo con mis letras. Me dicen en proeta, profeta, yo nada más escribo de la neta, siempre con mis metas. Aunque no les parezca, le voy a dar puro para arriba hasta que Dios me retire de la vida. ¿Quién sabe cómo me muera por el instante? Me quedo en un mundo de suspensa y vida secreta. Entre más violencia inculcan en la tele, más la promueven las canciones negativas que hacen más cada día. impulsiones negativas, la vida cada día es más fría. Es bueno ser acelerado, pero cuando lo promueves en un mal lado, ya eres un malvado, descarado, hijo del diablo, ángel de la muerte. No tienes sentimientos ni amor de madres, el mundo te vale madre. Reflexionando tus asesinatos, pero ya no te conmueve, mataste varios. Tatuajes de rosario, de Dios y de tu barrio, todo lo que haces lo pagas. Dios, te moriste por la vida humana, pero cada década las cosas como cambian, todo lo que haces lo pagas. Dios, te moriste por la vida humana, pero cada década las cosas como cambian, cada década las cosas como cambian, reflexionando. Bueno, ahí tenemos reflexionando con Celefadía, buenísima canción que habla precisamente de lo que nos estaba hablando de reflexión, de las cosas vivenciales, de lo que nos pasa a diario, de los problemas que nos enfrentamos diariamente y por supuesto de esas vivencias que a nosotros en el contorno de la vida podemos ver y que él la describe a través de sus canciones. Exactamente. Sí, esa reflexionar es, sí, haga de cuenta que estaba reflexionando parte de mi vida y de la gente que conozco y todo, todo y un poco porque habla de principios morales, respetos y todo eso. Gil Padilla, cuando te dije yo entre esa mezcla de corrido y rap que yo no había tenido la oportunidad de escuchar el disco pero ya formándome una idea de cómo está tu género musical, hoy sí te puedo cantar una canción en rap. Sí o no. Ya me dio miedo. Ya está raperos en medio de este loco. No, pero te voy a decir algo chistoso, vaya donde vaya, deja, la gente se queda rapeando. El 24 de este mes tuve un show y el locutor y canté una que se llama ¿Qué está pasando? Estoy pensando y el locutor ¿Qué está pasando? Ya se estaba rapeando. Y por supuesto aquí en el show de Chepito y Chomito cuando llego a la casa es lo que pasa y empiezo a gozar con toda la rosa en el micrófono. Yo hablo y cotorreo aunque no soy el mejor pero eso es lo que creo. Aquí con Chepito y con el Chomito en la K-Radio está exquisito tirando la rima mezclando las noches con Edwin en las pistas todas las noches. ¡Órale! ¡No! ¡Te falta agregar a Alfredito! ¡No, no, no! ¡Paso! Ahí les va otra en puro rap. Ahí va, ¿listo? Estaba pelando un pato en una bandeja de oro sacó la cabeza y dijo si no me la rascan lloro le dijo la vaca al toro pones un huevo te corro le dijo la gallina al gallo ¿Quién es aquí la que manda? El gallo le dijo yo le dijo la gallina no los huevos los pongo yo miércoles ya va a salir todo ya estamos degenerando yo creo que si podemos hacer que a un grupo ya profesional aquí con los cuatro raperas si no las hacemos para rapear al menos para ir a rapear paletas en las bodegas imagínense la de botellazos que no llovería no se aguanta bueno bueno este show es de locuras así es de que aquí tú puedes decir lo que quieras puedes contar el chiste que quieras aparte de la música déjame yo soy más así ¿cómo? ¿cómo? no, no, no le haces así no me gusta así más pesado tú dale hombre chilen puro chilen chilen como dijo el salvadoreño como dijo vos no te huevas hombre igual le voy a contar una historia mi abuelito a su primer mi abuelito mi abuelito le llevó a su primer yerno bueno no a su cuarto yerno a tomar atol chuco no sé si en el salvador es un atol bien rico calientito en la mañana que por cierto da sueño como dice arbelito cuando se sienta al sofá van al mercado y está la señora con su hollada de chuco y una olla de frijoles y le echa una cucharadota de atol chuco y una cucharada de frijoles y semilla de chayote seca molida no sabe bien rico pero lo chistoso del chuco es el buen salvadoreño dice que si no te sale una cuca con los frijoles no es atol chuco pero este mi tío bien pues andaba con el suero oye pues a quien a que yerno cuando el suero le invita a una cerveza no va contento y le hace la barba al suero entonces viene este mi tío y le dice mi abuelito querés un atol chuco le dice ah no si le dice lo agarran y se lo empiezan a tomar cuando mi mi tío mira mira el vaso el el guacalito hacia el fondo mira la cuca pero le dice mire don chepe le dice una cuca y le dice tomásela le dice no es chuco pues bueno se tome la toli y cuando ya iban caminando que ya ya habían tomado y todo le dice te comiste la cuca le dice no yo no yo nomas te decía para que no te enferme que dice es en la noche la cuca en la noche esas son las cosas de la vida que pasan y pues por supuesto tenemos aquí esta producción las cosas de la vida con y todo eso ya te estaba cambiando el nombre pero es el el padilla gracias por estar con nosotros gracias por la invitación recuerda que las puertas del show de chepito y chomito están abiertas para vos y gracias por muchísimas gracias este espacio y por estar aquí con toda la audiencia de cool radio y recuerda que esta casa a partir de este momento también es tuya muchas gracias muchas gracias cuando te mueves ya tengo la mía ahí tiene la vena afuera con todo oh gracias con todo y con chomito no gracias a cel de mi parte también como ya dijo mi compañero de de cabina acá esta es tu casa en el momento que quieras venir cuando saques otra producción aquí estamos puestos como dijo esta es tu casa muchas gracias y nomás le pido a la gente que está escuchando y son tenizando si les gustó que llamen y pidan la música oh claro claro que si eso también otra cosa hacer aquí a tus redes tengo a facebook me pueden buscar como cel padilla también tengo youtube djcel18 todo junto y nomás tengo eso todo te voy a abrir instagram es que yo no soy muy bueno la producción esta en donde la pueden obtener esa me pueden contactar a mi a tu facebook o a mi yahoo bueno si quieren encontrar yo también con ustedes y nomás me llaman si quieren agregar en la página de facebook a cel padilla lo único que tienen que hacer es buscar como buscarlo como cel padilla c-e-l-l padilla ándale padilla y si a mi usted me quiere agregar en su página de facebook me tiene que buscar como carlos el chovito delgado y pues yo con gusto voy a agregarlo allí para tener más amigos aquí en este show y saludos a todos los que me están escuchando ojalá que sean muchos saludos especiales a todos pero no hiciste como Alex Lora escúcheme estoy saliendo de la tele en todo vivo en directo bueno si a ser como dijimos al principio déjame decirte que nos están escuchando en varias ciudades estados también en el salvador gracias a dios en nicaragua estamos también en colombia en méxico en méxico estamos en los estados a zacatecas aguascalientes en guadalajara también chumito tengo un amigo allá que me llamó en michoacán también me llamó me dice hey me dice loco aquí te estamos viendo como no dice es que un amigo ahí se fueron y dice me dijeron que estabas en una radio y que te llama el chufrito chufrito el enchufito vamos a hacer una cosa a todos los artistas a todos los invitados que tenemos aquí en el show de chepito y chupito les cuesta pronunciar el nombre en que programa estás el chepito y chumito bravo ahí está porque a este le dicen a chufrito a quien le dicen el enchufito que pasa luego cuando te digo que me des un beso ahí está con los babos que van a pensar eso ya es la sombría chepito pero como dijo Luis de Alba dijo Luis de Alba los hombres nos podemos besar siempre y cuando no metamos la lengua si los argentinos pueden nosotros porque no compartirse esa idea como dijo como dijo mi amigo el papi cuando le mando un saludo esas son huecadas le mando un saludito ahí al papi con la comadre que nos están escuchando son los radioescuchas número uno que están ahí pendientes así de que un saludito ahí para para ellos todos esperando que la estén pasándoles en la fiesta grande también voy a estar ahí yo también voy a estar aquí esta fiesta grande ahí está el tercero el tercero aquí oye el que está bien guapo entonces soy yo bueno vamos entonces el próximo viernes sábado y domingo sabes que yo voy a llevar una tumbilla de mangos para que no seamos solo nosotros los mangos bueno a usted recuerde que el próximo viernes sábado y domingo que es cinco seis y siete de junio tiene este gran compromiso ahí en la en la iglesia iglesia que la iglesia resurrección resurrección parís parís en la esquina de la de la lorena opal y la lorena en la esquina de ocho y la lorena es este gran evento así que si usted el próximo fin de semana está aburridito ahí en casa dese una vuelta por ahí y se la va a pasar súper bien con el derroche de artistas que van a ver en ese magnífico evento aparte de eso disfrutar de los diferentes platillos típicos mexicanos salvadoreños chapines que yo les digo así con todo respeto a los guatemaltecos catrachos este usted se va a poder deleitar con este magnífico evento el próximo cinco seis y siete de julio y yo chomito yo voy a ir por los antojitos que van a ver que bueno fíjense muchachos que van a ver va a haber de diferentes comidas si o no alfredito oh si salvadoreñas americana mexicana como lo dijo aquí italiana si no si chicken alfredo me van a hacer chicken si nos habíamos alfredito lo mencionamos usted va a estar ahí me van a hacer chicken pollito con papas no no fíjense un mensaje bien importante muchachos que que creen que este evento este este programa en parte es patrocinado por mk silk printing si usted tiene alguna necesidad de banners stickers camisas estampados pues llámenles ahí están los teléfonos el tres veintitrés dos tres dos uno cuatro cuarenta y cinco pregunte por martir álvarez mk silk printing ahí está bueno usted ya escuchó ahí alfredo y por supuesto aquí con el artista que tenemos en esta noche saludos a mi compa jairo creo que me está escuchando bueno jairo gracias por estar en sintonía de cool radio por supuesto perdida y disfrutando de la música aquí de de silpa día y por supuesto a nosotros en el show llamado número dos de la radio y televisión por supuesto a través de cool radio alfredito a usted usted me dijo que tenía ahí un anuncio de la de las garitas de ahí déjame decirte que ya vamos allá para la orilla chumito ya nos están oyendo también en tijuana alfredito ya nos están sacando fíjense no fíjense que les traigo información bien importante para todos nuestros amigos radioescuchas que andan de este lado y del otro lado de la frontera a través de la cool radio aquí en el show de chopito de chepito y chomito no una vez más alfredo a través de la cool radio aquí en el show de chepito y chomito ya lo dije bien bueno les quiero informar mis queridos amigos a todas las personas si usted va para tijuana o viene de regreso le quiero informar que las garitas esta es la siguiente información en san isidro hay cuatro hay diecisiete puertas abiertas el cruce normal es de una hora cincuenta minutos si usted tiene la visa sentry son quince minutos de espera si usted va por la ready lane es una hora veinte minutos o si va a cruzar a pie tiene que esperar una hora con cuarenta en la garita de otay es una hora en vehículo cruce normal en la visa sentry hay cero espera ahí puede entrar rapidito si va para la ready lane son diez minutos y el cruce peatronal es cero minutos tiempo de espera esta es la información proporcionada gracias también al patrocinador N.K. Silk Green Spring ahí está muchachos wow ahí está la información para todos ustedes amigos de cool radio bueno a a ser a otro éxito otra canción que 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 le llegue al público o a los radio escuchas de de la cool radio hoy en estos días hoy en esos días track número no mejor estoy pensando estoy pensando ok entonces número siete pero todavía lo estás pensando no ese tema habla de de por qué tiran balazos negros ve que tiran balazos y matan a gente inocente o por eso estoy pensando pues es por eso Más adelante vamos a tener la oportunidad También de tener aquí A José Portillo Y vamos a hablar un poquito Sobre Ese escándalo La corrupción de la FIFA Qué pasó en esta semana Cómo se han visto involucrados Muchos grandes Muchos grandes que están En lo que es la directiva O la comitiva de la FIFA Vicepresidentes Presos Que los saben presos por corruptos Pero mi pregunta es esta Y que los violen Sale ahorita Pero ya tiene años pasando ¿Por qué sale ahorita? El problema ha sido ser Sea lo que sea Por ejemplo Un escándalo de Tom Brady De las pelotas infladas Y pena sale ahorita Si ya saben ¿Por qué pena lo van a sacar ahorita? Lo que pasó fue Yo creo que Hasta donde Esa es mi Sí El poquito El poquito conocimiento Que yo tengo Y que he escuchado Y he leído En las redes sociales Es De que la FIFA Se metió aquí con Estados Unidos Y tú sabes que Estados Unidos Es un país En donde tienen las leyes Más estrictas del mundo Creo que Antonio No me deja mentir Sabe mucho de eso Entonces Las investigaciones Vienen De acá De Estados Unidos Y va para afuera Así es de que Están en un gran problema Vamos a tocar ese tema También Que Que Portillo También nos ayude También a desenvolver Ese problema Bueno Eso lo vamos a tocar Después de tocar La canción Estoy pensando De Cel Padilla A través de Cool Radio ¿Qué te parece Chapitos? Y nos vamos ahí Con Edwin Aguilera A disfrutar De esa buenísima canción Cel Padilla De la producción Las Cosas de la Vida Yeah Tiran en blanco En hospitales O en los bancos En los barracos Se encuentran cuerpos Pero no saben De los hechos ¿Qué está pasando? Tienen a madres En un gran llanto Todos los días Ya está pasando A los dictados Y policías Y el gobierno Lo está matando En balaceras En funerales Tienen sin penas Son las más negras Que están pensando Cuando andan Disparando Aquí en la tierra Se ve la furia Pero no sabe Lo que se espera Estoy pensando ¿Por qué tirando Balazos negros? ¿Qué está pasando? ¿Qué están matando? Tiran en blanco Tienen a madres En un gran llanto Estoy pensando ¿Por qué tirando Balazos negros? ¿Qué está pasando? ¿Qué están matando? Tiran en blanco Tienen a madres En un gran llanto A más violencia Que desespera Que no miran Que la vida No es eterna Estoy pensando Y expresando Lo que yo Estoy mirando Las injusticias Balazado Por la justicia No había arma Pero le dieron El colmo Nunca fue Pandillero Asesinatos Uno por día Mueren personas Que no tenía ¿Quién lo diría? ¿Quién lo sabía? Eliminado En pleno día Dejan a madres Con sufrimientos Encuentra cuerpos En los desiertos Ya no es lo mismo Es un aviso Vivimos Pero siempre morimos Estoy pensando ¿Por qué tirando Balazos negros? ¿Qué está pasando? ¿Qué están matando? Tiran en blanco Tienen a madres En un gran llanto Estoy pensando ¿Por qué tirando? Balazos negros ¿Qué está pasando? ¿Qué están matando? Tiran en blanco Tienen a madres En un gran llanto Estoy pensando ¿Por qué tirando? ¿Por qué tirando? Balazos negros ¿Qué está pasando? ¿Qué están matando? Tiran en blanco Tienen a madres En un gran llanto Todo salió mal Todo salió mal Todo salió mal Todo salió mal Comandante Ese es el final Es real Superficio Los datos Los güeros Son muchos Solo quedan 100 pistoleros Pero tenemos Mucho cargamento De balas Y armas juradas Y listo pa' morir Hasta el fin De la batalla Será hoy o mañana O en la mañana Revolucionar soy Y muero por mi gente Y mi patria Dile al general Pancho Villa Hasta la muerte Por el fin de la batalla Primero conquistadores Ahora los güeros traidores Se ganó la batalla El tiempo pasó Traicionaron a los soldados Que ya estaban invadiendo Sonó el teléfono Santana se vendió Perdimos ocho estados Estados Unidos Se ha agrandado Al pobre más pobre El rico más rico De políticos A presidentes Bola de rateros Mueve mucho dinero Así está En cuentas privadas Les gusta la vida cara Pero Traicionan a la patria Y lo niegan Es mentira Se les mira En la cara Muchos quieren poder Hacer más lana Y muchos juegan A la brava Raúl Salinas Y el negro Durazo De mataderas A ligamentos De cargamentos Secretos Pinche bola de rateros Y todo sigue Y todo cambia La historia Nunca cambia Solo los eventos Que pasan Ejemplos Pa' la nueva era Con secretos Dices la verdad Te van a matar No les conviene ¿Qué secretos tienen? Estamos en el nuevo milenio Pero cada día Más feo De desalojo De casa Empleo El padre de familia Pierde la cabeza Piensa y piensa El estrés Lo está matando La economía Lo está empujando Al suicidio Se desespera Deja su nota Mata a la familia entera Desprender Que manera de morir Es fea El gobierno es culpable Es rico en su yate Cuídate Que la gente Vive de fraudes Con dinero Baila al perro Y el señor Se quita el sombrero Cuídate del güero Piensa bien No hagas pendejadas Ahorra tu dinero Lo más que puedas La otra semana Ya está en mis tierras Los centavos Que ocupaba la abuela Trabajamos No te piques En chingaderas Vienes a triunfar Nos va a fracasar Piénsalo En lo que eran Nuestras tierras Piénsalo En lo que eran Nuestras tierras Te quiero besar Te quiero besar Te quiero besar Te quiero besar Te va a gustar Te va a gustar Te va a gustar Te va a gustar Te quiero besar Te quiero besar Te quiero besar Te quiero besar Te va a gustar Te va a gustar Te va a gustar Te va a gustar Te pedí un beso Y me lo diste No era un sueño Eran tus labios Me acariciaba Y me encantaba Te besaba Tu linda cara Era mejor Que te ese lugar Yo no canto Yo sé rapear Las emociones Eran muy fuertes Me acariciaba Y me encantaba Me vuelves loco Por tu forma de ser Tu belleza Es natural Me enloqueces Te lo decía Que me encantabas Comerte a besos Lo que pensaba Solo uno Nos llevó A lo infinito Que sentimiento Está más bonito Nunca jamás Lo he sentido Te quiero besar Te quiero besar Te quiero besar Te quiero besar Te acariciaba tus piernas Mientras volaba me imaginara Que te besara y me encantara Llegamos a mi casa En otro beso solo pensaba Y te lo di, decías mi nombre con sentimiento Mientras tocaba tu cuerpo, solo un beso Lo que pedía, mis dedos te hicieron maravillas Tú me sentías, yo te sentía Nuestra pasión como se unía Nunca pensé que pasaría Todo esto y todo empezó con un beso Ya era noche y ya te ibas Me regresé por otro beso y por eso Te quiero besar, te quiero besar Te va a gustar, te va a gustar Te va a gustar, te va a gustar No sé por qué, me miran muy mal Me tiran barrio cuando me miran Ya estamos de vuelta Bueno aquí estamos una vez más con el show número 2 de la radio y televisión El show de Chepito y Chomito Gracias a ustedes por estar siempre en la sintonía de Cool Radio Una vez más aquí con Chepito, con Alfredo Cortés Y por supuesto el artista invitado, Celpa Día ¿Cómo estás? Bien, bien, un saludo para el homie Marty y el Raúl y el compa Jairo Él me dijo que están ahí mirándome Que le dice, mira ese es mi amigo, el rapero Gracias Celpa Día por estar aquí con nosotros Y por supuesto ustedes amables oyentes de Cool Radio Disfrutando de esta producción de Celpa Día llamada Las Cosas de la Vida Cosas cotidianas, cosas que nos pasan a diario Vivencias que Celpa Día se atreve a agarrar un papel y lápiz Y hacerlas poesía a través de estas canciones al estilo rap Exactamente, sí porque pues ya ve la música hoy en día y también cuando voy a eventos Como por ejemplo cuando conocí a Portillo me dice, ¿y qué cantas? Le digo, rap, pero no dices malas palabras Le digo, no, 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 a ver le va a gustar y sí Sí porque pues ya ve que como dijo hace rato Cuando dices rapero tienen el concepto, pues va a cantar puras mensadas Y ya cuando me escuchan mi primera canción, me digo, oh wow, se quedan así Ok, eso Sí, hay que seguir echándole ganas porque no hay de otra Bueno Cel, entonces este, te vamos a despedir a Chomito Te dijo que tú empeces a... Con un rap, con un rap Bueno, ¿por qué no te despides él con un rap así? ¿Cómo es este? No, sin música Acapella Acapella, eso, se me fue la... Bueno, a nosotros nos ha encantado que hayas estado aquí con nosotros Y por supuesto disfrutando para todos los oyentes de Cool Radio Cel Padilla, antes de despedirlo Me imagino, veniste muy temprana, a muy temprana edad aquí a Estados Unidos Sí, a la edad de cinco años ¿A cuántos años veniste? Entra chica A los cinco años A los cinco años Entra chiquilla O sea, varios años ya aquí en los Estados Unidos Aquí varios años ya, echándole ganas Pero no me olvido de mi Michoacán, todavía me acuerdo Cel Padilla, de casualidad, de casualidad Hace como unos dos, tres minutos ¿No viste pasar una viejita por acá? No ¿No? ¿Una viejita bien buenota? No No viste una viejita, en serio, que entró No Esa viejita siempre le hace prueba a los artistas Y les empieza a coquetear y les dice Si los mira así, chaparritos, flaquitos, les dice Te voy a terminar de criar, les dice Así es de que se hace llamar la Toronjita Y por ahí oigo que anda tocando y todo ¿Ahora sí vino? Ya llegó ¿Ya llegó? Échenos, Laurita Buenas noches, muchachos ¿Cómo es? Ay, Toronjita Permitidme que Alfredo, Alfredo siempre que oye la voz de la Toronjita se emociona Sí, sí, la quiero hacer jugo Esta noche yo vengo perreando por esa música que están escuchando Es verdad Ay, te hablan, Cel Ay, Dios mío, Dios mío Es el de la Toronjita Ay, me parece la Toronjita No, Dios mío, qué guapo ese muchacho Me gustan esas letras de Cholo Por eso que los vergan todos Y es virgen todavía Y tiene 89 años Oye, cuando viste Cel dice que le va a poner unas veladoras Cel, si eres bien Yo no dije nada Yo quiero decirte que esta Toronjita Con todos los artistas que vienen aquí a la Cool Radio Y por supuesto en ese programa Con todos quiere Es una resbalosa No sé si tendrán algún piropo aquí para Cel ¿Cómo estás? Yo muy bien Mucho gusto de conocerte Primera vez que vienes aquí, amor 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 Madre Así me dijo a mí también Ya casi la tiene para sol ¿Cómo te la estás pasando aquí con este? Y hasta le hice un rap No, 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 no No escucho mucho la voz Ya le dio miedo Es que 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 está la viejita esta Que hasta la voz se le ha ido Es que no ha escuchado un rapero como yo No Lo que pasa es que no es mensa Le dijimos rapero Y se fue a esconder allá al mero rincón Pero Es chistoso porque A unos compas les digo Soy rapero Ratero A razón la miré que corrió Escondió su bolsa No es tonta esta viejita Porque Lo vio y dijo Rapero Y se fue a esconder Pero como ella vio que cantaba música suave Así Ya salió Que no es mal creada No tiene que ver con la marihuana Picayelos Ni pistolas No, pero Pero ella entendió Él entendió mal Porque creo que dijo Que tenía cara Cuerpo de ropero Algo así Papi ¿Qué eres novia? No, soy soltero Ay, papá Ya agarre Ya agarre Esta noche No se mezcla Que se haga la machaca Buen prospecto Buen prospecto Allí en el carro Cargo un montón De esos globitos Ay, papá Hasta globitos van a ser Ya tengo compromiso Dijiste que no tenían Nada que hacer En la noche No, no Dije que no tengo compromiso De novia Pero ya tengo compromiso En la noche Qué rápido le salió Quiero decirle muchacho Que saben por qué le dicen cel ¿Y por qué le dicen cel? Porque él dice Se lo voy a dejar caer Ay, papá Y si no trae calzones Está bien Yo no sé si trae calzones Pero ya estoy traiendo Hasta esta noche Yo no tengo mis calzones Esta noche viene bien sexy Que en calzones Y dice que trae unos calzones De hoyito Uy, la torre Doctor Oquita Ya tenés nervioso aquí así Y si ven una mosquita Que andan por ahí Es porque no se bañó ¿Por qué estás nervioso? O sea, mira ese bigotito Que te cargas ahí Ay, Dios mío Que pa' que Que pa' que le raspe Dice algo así Ay, Dios mío Qué rico este muchacho Mira cómo viene De la pelota Hasta allá Me dio calor Ay, Alfredito Alfredito para ti Tengo también a Alfredito Ay, Dios mío Qué colorado te estás poniendo Pero igual un chile Que te ha metido Por el santi Ay, Dios mío ¿Qué cosa está? Ay, no ¿Alfredito? Es para que no se ponga celoso Mira cómo lo tiene de rojo Ay, Alfredito Es el reflejo Es el reflejo De la camisa Ay, ay, ay Echale la culpa a la camisa No, es que Ya se me bajó la presión Help Te hizo daño Echate una coca No, no me hace daño Si me hiciera daño No lo trajera Yo le quiero preguntar ¿Por qué están tomando agua Los dos al mismo tiempo? Ok, un cruzadito Ahora un cruzadito Y ahí va a ser Para todas las familias De la Culradio Aquí tienen un par de locos Están bien calientes Que ya toda esta noche Está bien caliente Ahora Ahora Ahora, Cel Tienes que hacer un rap Una viejita A ver, rapeame Rapeame Ay, papá La toronjita La toronjita La naranjita Pero no hay agüita Todo está chiquita Dice que se quiere Que ella está bonita Pero ya no sé Está un poco viejita Y arrugadita Ya me, ya me Mucho malo Dios mío no Otra vez, otra vez Acá pela Si quieres está la pena No, fuera de Mira, una Ay, qué nerviosa la tengo Un rap así Para toda la gente Que viene aquí A los Estados Unidos A lucharle Toda la gente Que viene a sacrificarse Deja todo En sus países Nomás por una vida buena Y a toda la gente Que cree en la conciencia Porque eso es lo que Ya no hay en la gente Conciencia Ya no es consciente Ya no más Se preocupan por Por sí mismo Cuando uno No tenemos que preocupar Por todos So, ahí les va Con mucho cariño Todas las cosas Que yo digo Son el Todas las cosas Que yo digo Son el corazón Siempre lo digo Porque tengo la razón Tienes que ser fuerte Nadie te tiene que bajar Siempre tienes que subir Hasta la fitna De la metal Simplemente No te dejes De nadie Todo está muy oscuro Y no vale nada Si te dicen Que no vales Es porque no te sienten Y si te dicen algo Porque el hombre Ya no está valiente Como las cosas cambian Tienes que sacrificar cosas Si quieres cambiar mañana Simplemente Pídele a Dios Otro día Porque tu descanso Puede ser en otro día Wow Ahí tenemos a Gil Y muchas gracias Muchas gracias Sil Padilla Por la invitación Y a cuando ¿Por qué siempre te estoy diciendo Gil? Gil Ya se equivocó No, no Es que Gil se llamaba Su novia en El Salvador Papayito Que no esté viendo el programa Su señora Para la cámara Como dijo el gay Estúpido Gracias por estar siempre aquí con nosotros Gracias por la invitación Y como te dijimos Esta casa es tuya Y cuando Quieras darte una vuelta Cuando haya una nueva producción O algún evento Nos lo haces saber Y veréis aquí A contarle A todos los oyentes De Cool Radio Muchas gracias Muchas gracias Ya ves que le dije Que ya le está marcando la mujer No, le dio comezón Le dio comezón Le pedimos con un fuerte aplauso A Sel Padilla Gracias por haber estado aquí Gracias a todos los que Me están escuchando Y por favor Sigan esta música Apóyenme Porque sin los fans Uno no es nada Y por eso hice esto Para que la gente mire Que si hay concepto bueno En la música del rap Claro que si Cel y ahora pasas a ser Un Un artista Favorito De Chepito Porque es un rap Que no es mal creado Así de que Gracias por haber estado aquí Y esta es tu casa En el momento que no quieras venir Muchas gracias Sel Padilla Un gusto de haberte tenido Aquí con nosotros En el programa Y el beso De la radio y televisión Y el beso Eso lo dejamos para después Pues que se pueden besar Los hombres Dale uno de lengua A Chumito A ver si les compongo Algo ahí Para su radio Algo ahí Bueno Vamos a A tomar eso muy en cuenta Y por supuesto Este Para que tengan Su opening song Ah Cuba Ya te comprometiste Ya te comprometiste No y sabes que hacer Y sabes que Incluye a la viejita Esta Cusca 83 años Más arrugada Es lo mismo Planchar Que desarrollar ¿No? Sel Cuando tú Lleves a mi edad ¿Qué vas a ser sin mi? Es como lo mismo Aunque tenga hoy Aunque sea de pollo Si tiene agujero Aunque sea de caballero Sel Sel Apaga tu Sel 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 Y se puso lente Porque se quema No pa' que me mire Más chido Sel Yo te quiero entrevistar Sel Pásale el cuartucho Ahí atrás Sel Ya me llama Ya me tonquil Yo creo que te conozco Desde muy atrás Ay papá No Te dijiste Cres Sel No te acuerdo Es que yo te di Lleves Sel Mira cuando yo tenía La grande chiche Que tenía No te acuerdo Sel Y ya El abogado No me gusta Perdón Sí Sel Pero por eso Están las planchas Sel 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 Dile que esta noche Solo para mí Sel Bueno Bueno viejita Le vamos a la oportunidad Que se despida de Sel Por si ya no lo vuelve Porque tal si cuando vuelva Ya está muerto Les quiero decir Que Sel Salió de la batería Célula De la batería Sel ¿De acuerdo De ese conejito Que familia O sea que dura Porque la tenía dura Y usted la tiene dura Digo Sel No yo soy energizer O sea que usted es recargable Todo el mundo Se le enchula Bueno que pasó Tronjita Ya sabes que Nomás contigo Si a mí que es recargable Todo el mundo Se le enchula por detrás No 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 42 años cuidándome Para mí Perderme un programa No hombre Bueno hoy sí Sel Gracias por haber estado Aquí con nosotros Y por supuesto Estás invitado Para los próximos eventos Que tengamos aquí Y pues nosotros Encantados de tenerte Una vez más Gracias Sel Un placer grande Haberte tenido acá Igualmente Y me gustó la vibra Y ya sabes Y ahí les traigo Su canción Perfecto Estamos pendientes Ahí está Muchas gracias Señores Después de haber tenido A Sel Padilla De esa producción Llamada Las cosas de la vida Corrupción En la FIFA Tenemos aquí ¿Cómo? Corrupción No hombre Corrupción Sí Corrupción Oye eso entonces En todos lugares Se cocen a más ¿Verdad? Fíjense Alfredito Que La Dicen Que las dos Corporaciones Más grandes del mundo Bueno vamos a recibir A Portillo Al señor Portillo Ya Ahí está José Portillo Déjame leer un poquito Eso Chepito Corrupción En la FIFA La FIFA Fue el objetivo De dos frentes judiciales El pasado miércoles El apoyo A una acusación En el departamento De justicia De los Estados Unidos La policía suiza Detuvo a varios Altos funcionarios De la FIFA Incluyendo dos Vicepresidentes Durante una incursión Nocturna En Zurich Por cargos De corrupción También El día siguiente Fue elegido Nuevamente Joseph Blatter Otra vez Exacto Claro Cuatro años Cuatro años más No lo que pasa Mira buenas tardes Gracias por la oportunidad De estar nuevamente Con ustedes Si mira Yo creo que Esta Viene ya de muchos años Estas investigaciones Pero No te da Algo de Al ver que Que se está haciendo Cuando va a ser la elección Del nuevo presidente De la FIFA O sea Fue un día antes Claro Entonces mira Como aquí Hay Hay intereses Hay intereses Económicos El otro contendiente Era un árabe Que estaba contendiendo Contra Joseph Blatter Entonces Mucho billullo Claro Entonces Claro que se querían Quedar con ese Y aparte Mira mira Hay algo más Aquí Que Estados Unidos Quiere Un nuevo campeón Un nuevo campeonato Del mundo Acá en Estados Unidos Entonces Pero ahorita Con Seth Blatter Tendrían ese problema Porque salió ganador Y ellos Y Sunil Gulati Que es el presidente De la MLS Estaba a favor Del árabe En contra De Seth Blatter No O sea Aquí hay Hay trapos sucios ¿No? En todo esto Y la Y como es Política También Exacto Entonces El presidente De este De Rusia Que es Vladimir Puri Salió a decir Que Que Estados Unidos Se quería quedar Con el mundial Ruso ¿No? Hay parte De todo eso Precisamente Por eso Es que estaban Diciendo a los rusos De que Estados Unidos Estaba metiendo La cuchara En todo esto Hay muchos trapos Sucios en esto Pero aparte Mira ¿Qué te parece Que en lugar De haber ganado Seth Blatter Viera ganado El árabe Le podían haber Quitado Ese Ese La sede La sede Tal vez a Rusia Y aunque ya Oficialmente Se ha dicho Que para el 2018 Va a ser Rusia Exacto Lo pudieron haber hecho Pero como fue Seth Blatter El que Les dio Esa 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 sede ¿Qué te parece Si pudo haber cambiado? Pero ahorita Digamos Unir Gulati Con esto Que dijo Acerca de De que Ellos abiertamente Apoyaban Al árabe No a Seth Blatter Estados Unidos Estaba Totalmente En contra De Seth Blatter Estados Unidos Estaba Totalmente Apoyando Al árabe Al árabe Que es el contendiente Que tenía Seth Blatter Lastimosamente En la primera vuelta Este árabe Nomás hizo 73 votos Por Una cantidad Mucho más grande De Seth Blatter Y es lo que hizo Retirarse mejor De De la segunda ronda Ya no Ya no No quiso Y automáticamente Se plantea El nuevo Presidente de la FIFA Por nuevos cuatro años Y los Y los que Cayeron Es como De los que Agarró Digamos Las autoridades Es como A Jack Wagner Que fue el presidente De la FIFA De perdón De la CONCACAF Y también Este A A A A A También es el otro Que De los que Están involucrados También Jorge El señor Conondona De la Comebol También Pero que Casualidad Que Que Prácticamente Los Los 14 Involucrados Están de Este lado Prácticamente De Suramérica De Estados Unidos Y también De Centroamérica Exacto Mira lo que Pasa Que No Pero también En Yo creo Que también Como en África También Hay Hay corrupción En todo eso ¿No? Lo que pasa Que Esta gente No van a estar En contra De Seth Blatter Porque Es el presidente Y es el Obviamente Que él tenía Todas las de ganar ¿No? Tiene el sartén Por el mango Y Lastimosamente Sunil Gulati Que es el presidente De la MLS Está en contra Completamente De Seth Blatter Bueno Joseph Blatter Dice que Va a recuperar La confianza Para que La FIFA Vuelva a ser Un Un Ente Muy creíble Joseph Blatter También Este Viene Con este Poder Desde 1998 Ya Varios años Como presidente Ya tiene Yo creo Que es como Cuarto Período Después de que Salió Joao Javier Lánchez Que entró Seth Blatter ¿No? Pero Aquí Fíjate que Yo no creo Que Seth Blatter Logre limpiar Este porque Él es el principal Corrupto en esto Porque Él es corrupto En esto también Yo creo Que es el que Más billuyos Está llevando Porque es el Presidente De la FIFA Pero ¿Por qué Usted cree Que Joseph Blatter Prácticamente Todo esto Ha salido Limpio Como quien Dice Aquí estamos Vivitos y Coleando Si a mí no me Tienen cola Que pisar No ¿Cómo no? Pero Pero Mira Si este Michel Platini Le está Diciendo Que es un Corrupto Le dijo Que se Retire Automáticamente La UEFA Le está Diciendo Al Presidente De la FIFA Que Que mejor Se retire Porque O sea Hay un Problema Que la UEFA Como se Quiere Separar De la FIFA Y a veces Que la UEFA Que es en Europa Es uno De la De los De los Más fuertes En todo esto Incluso Dijeron Que la UEFA Si es que Joseph Blatter Sería Ganador Nuevamente Se retiraban Se retiran Y como que Está eso Y ahora Joseph Blatter Sale a Decir Que Tanto la UEFA Necesita De la FIFA Como la FIFA Necesita De la UEFA Pero Este Michel Platini Le está Completamente Diciendo Que Que se retire Y Michel Y Michel Platini Este Es de la UEFA Y es su Europeo Y Blatter También Es suizo Uno es suizo Y el otro Es francés O sea Entre ellos Mimos Como ven Salvador Uno se hace Suizo Y el otro Es francés Entonces Lo que pasa Que esta Gente Ese Es un Hueso Muy gordo Donde hay Mucha Plata La FIFA Es una De la Gente De las De las Cosas Hay Más Dinero En eso De las Organizaciones Con Más Dinero La FIFA Es Que es Una Son Es Una De las Diez Mejores Corporaciones Más Ricas Del Mundo No Como no Entonces Hay mucho Dinero En un Mundial De fútbol Se recaudan Montonales De dinero Millones Pero 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 fíjate Con esto Si la Si la UEFA Se le Llegara A retirar A la FIFA Terían Terían Un Problemas Bastante Serios Si Porque Mira Si se Retira La UEFA El Mundial De Rusia Es Rusia En Europa Si Habría Un Problema No Claro Bueno Y sobre Todo En Esto Hay Millones De Miles Millones De Dólares Circulando Y Yo No Entiendo Por qué Pasa Todo Esto En El Salvador Hace Una O Dos Años Que Se Vieron Algunos La Selección Salvadoreña Se Vio Involucrada En Partidos Amañados Lo Sancionaron Y De Por Vida Sancionaron A Varios A Varios No Fito Celaya Uno De Los Jugadores De El Salvador Dice Si Yo El Quintanilla Me dijo Que Me Iban A Dar Pollo Campero Y Una Cerveja Por Allí Por Ahí Se Salió Limpio Como No Seis Meses Estuvo Castigado Y Ya Está Libre Ya Puede Jugar Como El Mudo Montes Quedó De Por Vida De Por Vida Pero Eso Eso Es De Un Jugador Que Juegan Juegan Por El Amor A La Camisola Como Jodidos Voy a Hablar Como Salvario Como Se Ponen A Vender A Su Proprio País No Pero 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 Mira Fíjate Que En Esos País Lastimosamente En Esos País Le Pagan Muy Poca Plata A Los Jugadores Fíjate Que Hace Unos Como Cuando Llegó Este Pavón Plumer Al El Fulista Hondureño Llegó Al Toluca De México En Honduras Creo Que Olimpia O España En El Que Jugaba Dice Que Ganaba Mil Dólares Por Mes Y Llegó Ganando Al Toluca 12 Mil Dólares Por Mes Lo Que Ganaba En Un Año Lo Ganaba En Un Mes En México Entonces Estos Jugadores Tal Ves Mira Un Centroamericano Posiblemente Si Llega A Vender En México No Creo Que Pase Mucho Eso Porque Un Futbolista Mexicano Es Futbolista Que Gana Dos Tres Cientos Mil Dólares Por Mes Aparte Tienen Casa Tienen Doctor Tienen Todo Exacto Entonces Por Allá No En Esos Países Lastimosamente Un Futbolista Tiene Que Tener Otro Trabajo Aparte De El De Jugar Fútbol Como Te Puedes Hacer Mejor Te Inventaron El Wi-Fi Si Va a Reemplazar A La UEFA Por Allí Un Saludito A Los Chapines Pero Fíjate Que Eso Pasa Este Problema De La FIFA Yo Va Va A Haber Muchos Trapos Sucios En Esto Porque Yo Creo Que Estados Unidos Fíjate Que Tal Vez Esto Estados Unidos Está Peleando Un Nuevo Campeonato Del Mundo Aquí En Estados Unidos Y Si Estando Seth Blatter Yo No Creo Que Le Den No Se Lo Van A Dar Ahora Lastimosamente Yo Creo Que Sunil Goulatti Cometió Un Error Abiertamente Le Declaró La Guerra A Seth Blatter Y No Tiene Como Atacarlo No No La Verdad Que No Aparte De Que En Si Dinero La Infraestructura Que Hay Aquí Es Buena Y Yo Creo Que Eso Ni Quien Lo Dude No Creo Que Si Un Mundial Se Puede Realizar Aquí Tal Vez Después Pero Tal Vero Mira Tal Vero No Fueron Tantos Porque Ya Ves Que El Mundial 18 Los Mundiales Que Vienen Ya Están Tiene Qatar Y Rusia No A Lo Mejor El 26 Quiere Estados Unidos Bueno Quiero Decirle Pero Pero Fíjate Que Creo Que Ese Mundial Del 26 Creo Que Si Va a Ser Aquí Posiblemente Se Lo Van A Estados Unidos Lo Puedes Ganar O Tal vez Canadá Puede Ser Yo Quiero Confesarles Algo Que Me Amas Yo Te voy a Hizo Una Cosa Algo Algo Que Yo Lo Tenía Bien Guardado Yo Tengo Derecho Yo Sabes Que Le Dicen El Incapaz Porque Se Inca Y Paz Bueno Mira Yo Te Voy A Confesar Yo En La FIFA Yo Tengo El Derecho Privilegiado De Votar Y Yo Te Voy A Decir Que Voté Por Joseph Blatter Otra Vez Para Que En el Mundial Del 2026 La CD Sea El Salvador Esos Medicinales No Miren Yo Les Voy A Decir Una Cosa Si El Fútbol La FIFA Lo Grita Los Cuatro Vientos Y Esto Yo Se Lo Hice Una Vez A Un Técnico Profesional Que Sabe De Fútbol Y El Fútbol Amorillo Es Es Bueno No Voy a Decir Nombre Porque Habla Bien Rocco Este Yo Le Comenté Porque Déjame Decirte Chumito Que Antes Yo De Era Coach Oh Claro Era Así Era Coach Era Bolsero Era Bolsero Entonces Y yo Siempre Me he Preguntado Esto Y se Lo Digo A Cualquier Futbolista Cualquier Técnico Si El Fútbol Es Limpio ¿Por Qué No Piensan En Estos Países Pequeñitos Como Digamos El Salvador Guatemala Ey Que Se Olviden Del Del Dinero No Pero Mira No Es Eso Lo Que Pasa Es Que Esos Países Lamentablemente No Tienen Infraestructura Ahora Mira En Centroamérica Yo Creo Que Ni Los Cinco Ni Los Países Centroamérica No Harían Un Mundial Muy Difícil ¿Qué Sería? O Si Llegaran A Ser Mundial Todos Los Países Centroamericanos Tendría Que Ser Centroamérica Que Completa Como Hay Infraestructura Pero Mire Por Tío Si A Brasil Le Dieron Cuantos Millones De Dólares ¿Por qué No Se Lo Dan A Esos Países Para Que Hagan Su Infraestructura No Pero Aparte Mira Allá En Brasil Hay Buenos Hoteles Todo Eso En México También Los Hay Muchas Muchas Cosas En Cambio No Eso Si También Parte De Eso Entonces Mira Fíjate Que El Mundial 26 Creo Que Si Va a Ser En La Conca Cap Pero Yo No Creo Que Centro América Va a Ser Estados Unidos México Muy Lejísimo Mira Entre Los Que Puede Quedar Va a Ser Entre Canadá Estados Unidos Ahí Porque Yo Creo Que Ya México No Porque México Ya Tuvo Dos Mundiales O Sea Hay Diferencia Pero Estados Unidos Cuantos Mundiales Uno Uno No Si Pero Pero Como Canadá También Está Pugnando Porque Ellos También Ser Sede Y Canadá También Tiene Buena Infraestructura Claro Pero Yo No Entiendo Por Que Joseph Blatter No Piensa Eso Y Si Me Está Viendo O Me Escucha Este Está Estúpido Porque Carajo Mire Si Le Da Millones A Todos Esos Países Para Que Solamente Hagan Un Mundial Ese País Por Que Carajo No Piensa En Centro América Y Va A Levantar El Fútbol Y Ayudar A Estos Países Y Ganarse El Voto Sin Necesidad Que Lo Estén Tratando De Corruptos Estás Oye Inútil Inútil O De Lo contrario Te vamos a mandar a la Paquita Que te vaya a cantar A la Tina De Tu Bayo Cuando Te Estés Bañando No Ya Poniendo Hablando En Serio Yo Pienso Que Eso Sería Lo Mejor Tiene Marginados A Las Islas Eso No Es Buen Presidente La FIFA Es Un Asno Desgraciado Si La Verdad Vamos A Continuar Con Más De Ese Tema Y Otros Temas Pero Antes Tenemos Allí Con Edwin Aguilera Y A Un Segmento Musical A Través De Cool Radio El Programa Número 12 La Radio El Show De Chepito Mejor Vamos A La Música No Me De La Espada Porque Estoy Bravo Voy A Buscar Blatter También Ya Menos Esto Igual Que La Mami Mami No Me Van Matar Tu Pum Pum Mami Mami No Me Van Matar Tu Pum Pum Mami Mami No Me Van Matar Pues Tu Pum Pum No Me Pum Ay Mamacita Porque Soy General Digo Que Jala Pua Atraza Tu Pum Pum Digo Se Va A Estirar Digo Todos Los Hombre Lo Van A Corretar Pum Como Una Bruja Lo Tendrá Que Castigar Tu Pum Pum Mami Mami No Me Van Matar Mami 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 Me Van Matar Tu Pum Pum Mami Mami No Me Van Matar Tu Pum Pum Mami Mami No Si No Le Contesto Si No Le Contesto Si No Le Contesto Se Desespera Pesa Que Con Otra Estoy Haciéndolo De la Silla Ea 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 Como Tu Mente Maquinea Cuando Es La Mía Estoy Mujer No Quiero Más Pelea No Más Pelea Si No Le Contesto Se Desespera Pesa Que Con Otra Estoy Haciéndolo Él Hacía Ea 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 Como Tu Mente Maquinea Cuando Vida Mía Estoy Mujer No Quiero Más Pelea No Más Pelea Tu Te Sentías Bien Segura Bien Segura De mi Amor Se Te Olvidó Que Nadie Manda En Su Corazón Ahora Me Cuidamos Y No Tengo En El Tiempo Que Me Pediste Sin Morrer Mi Tanta Mi Flores Confiaste Am Sorry No 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 Mate Mucho Tiempo Gaste No Utilizaste Solo Me Quería Con Guate Dime Lo Que Te Tengo Tengo Otra Gata En Tent Interes No Te Con Tent Tent Tres Solo Hablamos De Sex Que Ahora Te Hora Mi Ex Si No Le Conteste Se Desespera Piense Piense Como Te Estoy Haciendo Lo De La Silla Ella 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 Como Tu Mente Maquinea Como Que La Vida Estoy Mujer No Quiero Más Pelea No Más Pelea Si No Le Conteste Se Desespera Piense Que Como Te Estoy Haciendo Lo Que Hacía Ella 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 Como Tu Mente Maquinea Cuando Me La Milla Estoy Mujer No Quiero Más Pelea No Más Pelea Y No Te Dije Que Te Pa Volver Pa Tras Que Nadie Como Yo Me Que Que I Va Tras Estás Más Seguro Que No Te Amas Equivocas Pero Tú Decidiste Volar Volar Y Vuela 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 Si Quiero Probar Dale Prueba Si No Vale La Pena Mejor Que Se Muera Que Sigo Tranquilo Gozando De La Buena A mí Tú No Me Vengas A Montarle Esa Escena A mí Tú No Me Vengas Con Tengo De No Velas Tú Sabes Que Por Tengo Lo Que Fueras Que Lo Que Tú Tenías Lo Que No Te Recueras Si No Le Contesto Se Desespera Pisa Que Con Otro Estoy Haciendo Lo Que Hacía Ella 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 Como Tu Mente Maquina Mente Tengo Que Haciendo La Duda Y Suntiendo Volte Sigo En La Luna Volte Siento Mito Se A Volte Lo Se Me Pasa Es Pano La Duda Estoy Sintiendo Volte Estoy Sintiendo Volte Estoy Sintiendo Volte Mami Dame Un Poco De Lo Que Tú Tienes Mamá Mami Há Mami Dime Que Tú quieres En un beso me suben los decibeles, ella es mi superhéroe, tiene poderes Mi superestrella, pende un beso y dejo la huella Desde el pesadilla me muero por ella Prepara la paella, abre la botella Dentro de la casa, su brillo destella La rica de mi casillo, caminando por el casillo Con toda la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el corcillo, yo tengo el anillo Es muy sencillo, yo le pido perdón y mi arrodillo Que lo vives Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota, que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota, que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Que esto hace que yo me enamore De las otras flores que tengo de mil colores Y con las flores que tengo de mil colores Estoy solo, pero con todo Vamos a ver que un coño que este mundo se cabe Y cada vez en mi memoria que se grabe Vamos a hacer cosas de ti que nadie sabe Somos locos, a que no te atreves Hace conmigo todo lo que dice que no debe Lo que trate es una nota, un frase que me leve Que me durará por él De un rato de cerrar un trato Me pongo la cima para sellar el contrato Porque ni los diamantes por ser a lo que pensaba Mi chequera a Panema Te vale a cumplir de un vallenato Tu boca me impulsa No tuve que buscar a la proxy Supiste no creme sin el proxy Avanzado de la cura para caer en tu sobredoción La última que sigue y la ley ya está pa' ti Oh, sí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Vivo en la luna a morir Vuelo sin nada a morir No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo corte Vivo en la luna a morir Siento mil cosas a morir No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo corte Que estoy sintiendo corte Estoy sintiendo corte Que estoy sintiendo corte Que estoy sintiendo corte Niqui, 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 Niqui Niqui, 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 Niqui Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tu no sabes como estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por las calles gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, eso no me gusta Vivir sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es ver tu corazón Te estaba buscando, por las calles gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando, oh no Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, eso no me gusta Hasta que la noche al fin te trajo a mí Sé lo que has tomado y por qué estás feliz Todavía esperas esa llamada Todavía estás enamorada Deberías quedarte aquí Puedo ser de que no te acordarás mañana No sabrán lo que pasó en tu cama De mi boca nunca va a salir Aunque yo sé Quién que él era si era el solo nombre Esa noche gritabas mi nombre Las paredes nada van a decir ¿Será que Cupido se equivocó con los dos? ¿O fue que escribió nuestra historia en diferente renglón? Sin darnos cuenta terminamos entre sábanas Guardaré el secreto y mami tú no digas nada Pero no, no, no No sé cuándo vienes más cuándo te vas Pero no, no, no Y te lo entrego todo y sé que me olvidarás No puedo ser de que no te acordarás mañana No sabrán lo que pasó en tu cama De mi boca nunca va a salir Aunque yo sé Que él era si era el solo nombre Esa noche gritabas mi nombre Las paredes nada van a decir Puedo ser De que no te acordarás Ya estamos de vuelta Bueno así es Ya estamos de vuelta En el show número 2 De la radio y televisión El show de Chepito y Chomito Por supuesto a través de Cool Radio A usted que nos acaba de sintonizar Que se ha perdido parte de Este día Anteriormente tuvimos a uno de estos grandes raperos Cel Padilla Con esa producción Cosas de la Vida Así es que aquí lo tuvimos en cabina Y por supuesto disfrutando de estas grandes canciones Que él nos ha ofrecido en este programa Llamado el show de Chepito y Chomito Chepito A Chomito y si no lo vio en vivo Lo recomendamos que mañana lo vea por YouTube Ya para mañana ya está el programa En YouTube Ahí se va al show de Chepito y Chomito Y ahí puede disfrutar De la entrevista que tuvimos Con este gran rapero Rap limpio Rap que habla De cosas de la vida De lo que pasa en el mundo Historias originales de él Y también Con Alfredito que estuvimos aquí Así es algo verdaderamente histórico ¿No? Porque pues este Debido al Al rating que ha ido aumentando Del programa de ustedes muchachos Pues este Se merecen Un fuerte aplauso De parte de todos ¿No? De que verdaderamente Están mirando El fruto que ustedes están cosechando Y verdaderamente Más que nada La calidad de artistas Que están promoviendo Porque ustedes también son ya Embajadores Promotores Este En cierto sentido ¿No? Gracias Alfredo Por esas palabras Y gracias Antonio Que también está aquí con nosotros Y por supuesto A ustedes Gracias por siempre Reitero De que siempre están pendientes De la señal de Cool Radio Y por supuesto Disfrutando de ese programa Yo quiero enviar saludos Para todos aquellos Que han estado conectados A través de las redes sociales Así que saludos Para Cecilia Ramírez Para Gloria Menéndez Para Pablo Martínez Allá en El Salvador Para Delmi Carpio En El Salvador Allá en Santana A Delcy Rivera Rocío López Gracias por estar con nosotros A Martín Álvarez Ivón Cardona Sandy Gómez A Guadalupe Delgado A Miguel Ángel Morales También para Andrés Marengo Para Pancho Francisco Otro de los cantantes Que hemos tenido En este programa Y por supuesto Para Lorena Portillo Gracias por haber Estado en sintonía De este programa No nos vamos todavía Con usted Pero este Queremos agradecerles A ustedes Que siempre están allí Conectados Con nosotros También a Chumito Hay que mandar saluditos Para Sacramento También Donde nos están escuchando Bastante Radio Escucha Tenemos en Sacramento También en Chumito También en Denver En Virginia En Georgia En Indiana También Washington Nueva York Canadá Papá Bueno A todos los diferentes Estados de la Unión Americana Y por supuesto Allá en Canadá Siempre conectados En todo Centroamérica Y por supuesto México Lindo y querido Gracias por siempre Estar pendientes De la señal De Cool Radio Alfredo Cortés Con Z Hombre Con Z Me estabas comentando Hombre Que el día de ayer O ahora Ayer A Enrique Iglesias Le pasó un pequeño Percance allá en Tijuana En un concierto ¿Qué le pasó Hombre A Enrique Iglesias? Pues así es Muchísimas Les traigo el chisme En la nota fresquecita Ayer precisamente En su concierto De su nuevo tour Que está haciendo En este año El cantante Enrique Iglesias En plena arena Ahí en Tijuana Baja California Sufrió un percance Resulta que Uno de los drones Se acercó a hacer Un close up De cerca Para tomar Hacer algunas tomas Muy de cerca Del artista En lo cual Él pues Hizo un movimiento Con sus manos Que prácticamente Le cortó Su mano izquierda Él consiguió Presuguió Con su concierto Con su camisa Se llena de sangre Así es de que Si quieren saber Más información al respecto Pues bueno Consulten las páginas De YouTube Métanse ahí Ahí está el video En vivo De la presentación Y del incidente De este gran artista Enrique Iglesias Esperamos que esté bien Pero hasta ahorita No se sabe Qué tan Qué tanto fue Ese Qué tan grave Qué tan grave Fue ese accidente En su mano Exactamente Lo único que podemos apreciar En las imágenes Es de que Él empezó A sangrar de la mano Toda la camisa Una camisa blanca Traía en ese instante Entonces se le puede apreciar La sangre por todos lados Y hasta el momento Las Los Los representantes De Enrique Iglesias Su compañía promotora O los organizadores del evento No han mencionado Nada al respecto Pero en lo que sabemos Una vez terminado el concierto El artista muy profesional Prosiguió con su concierto Terminándolo Está esperando un avión Para abordarlo A la ciudad de Los Ángeles Para ser atendido Por las heridas Ocasionales O sea que se portó Como todo un artista Macho Que le importó Más el público A pesar de que puso En riesgo su vida Porque Desangrar Ey Desangrándote Te puedes morir Inclusive Cuentan también Y pueden apreciar Ustedes en las imágenes Que Él mismo Se dibujó un corazón En su camisa Con su propia sangre Bueno Realmente Eso es todo Un profesional Enrique Iglesias De que Haya pasado Este percance Y haya continuado En el concierto Todo por Complacer A todos esos fans Que lo siguen Enrique Si nos estás viendo A través de Cool Radio Por supuesto Nosotros queremos Tenerte aquí Y que nos explique Un poquito más Qué le pasó a Enrique Si nos está viendo Si nos está viendo Si nos está viendo Que Enrique Iglesias Está en sintonía Del show Número 2 De la radio y televisión Que te recuperes Que te recuperes Y de verdad Lamentamos este incidente Que te ha pasado Y ojalá Te recuperes pronto Oh no sabes que Hasta Chabeli Iglesias Mira Saludos Chabeli Oh my god Todo mi corazón Y está soltera todavía La hermanita De Enrique Iglesias Pero pronto Ya va a tener nuevo No no ya no Estaba soltera Permíteme Es que Antonio Antonio Resaltó rápido Porque Como dice Este está comprometido ¿Qué le está pasando? Ya hicimos un convenio O sea que Pero repite El Tucayo dijo No ya está comprometido Y yo va a ser Chabeli Chabeli Cortés Iglesias No 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 Está bueno Chabeli Cortés Iglesias Ay Se va a oír bien Saludos a mi A mi A mi suegro Julio Iglesias Hombre Don Julio Iglesias Hombre Chaval Te mando un abrazo Chaval Y Y O sea que Siendo su Yerno ya de Julio Iglesias Va a dejar de usar calcetines ¿Por qué? No Por lo menos Por lo menos Va a quedar bien con él Le va a llevar un paquete Calcetines No no Ese es el requisito Ese Es el único hombre En el mundo Que no usa calcetines En sus zapatos Es que el calcetín Le apesta la pata No No es el único Ya ves que José José Luis Sánchez Solá El técnico De México Tampoco no usa calcetines ¿Qué va a decir José Portillo? No Julio Zavala José Luis Sánchez Solá No usa calcetines No pero Julio Zavala No usa calcetines Cuando imita a Julio Iglesias Y a mí no me preguntan Que lo que yo uso Yo no uso calcetines Muchachos Y Y Y la toronjita Que tampoco usa calcetines Y tampoco usa ropa Oye Es que la toronjita Le dicen la mejora ¿Cómo? ¿Por qué? Pues está plando por delante Y proyectando mal la raya y medio Antonio como ya me usó Pero si la toronjita usa mejoral Mejor mejora mejoral Muchachos Yo quiero decirle Que lo que yo uso Es gotas de quenal ¿De qué? Gotas de quenal O sea Quenal gotas Bueno ni pedo O sea que esta viejita Por donde nos tira Nos da en todos los tiendes Le tiras una Y te regresa siete Como lo dijimos al principio Tenemos aquí a José Portillo Quien nos dijo Al principio Que viene bien Filudo Para cantar Para cantar Una canción Para todos El público Y el niño ¿Qué canción Nos va a cantar? Voy a cantar Una parte De Gabilano Paloma No dejabas de mirar Estabas sola Completamente bella Completamente bella Y sensual Algo me acercó Hacia ti Como una ola Y fui y fui y te dije Hola ¿Qué tal? Esa noche entre en tus brazos Cayé en la trampa Casaste al aprendiz De seductor Y me diste de comer Sobre tus manos Haciéndome tu humilde Servidor Amiga Hay que ver Cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gabilano Paloma Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Gabilano Ahí está un aplauso Eso es para que vean Buenísima canción El príncipe de la canción José José Gracias José Portillo Por delentarnos Con esa canción Y por supuesto Aquí Alfredo Estaba emocionado Ahí con tanto Con la guitarra Alfredo Alguna canción también Para que Nos inspire Tócame a mí Pero no Esa es la del pato Otra vez Tócame la cucaracha No Taronjita Te voy a hacer juguito A que sea con la lengua Tócame Yo me la sé ¿Tú quieres que la cante? Tócame la lengua ¿Verdad? Medio método de lengua Dile Medio peligroso Dice con la torojita No, no, nada de eso No Traigo esta canción Para todos ustedes Espero que les guste Es una de mis Más recientes composiciones Ya que estuve por Europa Por Francia Y fue Y Y Y fue a cantarle al Papa Al Papa Al Papa Smurf No, no es cierto Al Papa Móvil No, pura broma Pura broma Este Esta canción Esta la compuse En el Toronjita Espérate Chica Ahorita te toca Es que a mí Se pipí Por usted Papá Esos hojasos verdes Chiquillo Dejen la cochinada Son las lagañas Que tienen Ah, son las lagañas Antonio Si ya no mira Con esos lentequitas A los niños Que se hizo láser Esta canción La compuse En el 1972 Por allá Estaba sentado En la Ribera Maya Era cuando la torojita Tenía 15 años Cuando la No, la torojita Ya tenía su edad No, bueno Dice que tiene 83 años En el 75 Tenía 50 Imagínate Es que es cuando Ustedes Estaban nadando En la panza Creo que La torojita Es desde que creo Que Santana Vendió las tierras A Esta canción De la santa incursición De los cristeros No, no Cuando Jesucristo Andaba en pañales Bueno, nuestro señor No, esta canción De verdad La compuse En el 1954 En la era De la revolución Mexicana Los cristeros Estaba a un lado De Francisco Villa Órale Estaba Emiliano Zapata Bueno, dice Estaba Estaba también El cachimbón De Tito Mire la chancha Mire la chancha Ah, no Todavía no estaba Ahí No estaba Bueno Hablando Hablando de Pancho Villa Dice que iba Pancho Villa Con toda la revolución Pero como dice Eran como las 4 de la mañana Y ve que los labios Se le revientan Bueno, no sé Pero sí Y empieza Bueno, del frío Los labios resecos Entonces viene Y uno por inercia Los labios Se los chupa Por el ardor Entonces dice Que Pancho Villa Y dice Soldados Alguien de ustedes Trae algo Para ponerme En los labios No mi general Nadie Y ya Le pregunta a las mujeres Mujeres Alguien trae algo Para ponerme En los labios No Mi 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 general Y se baja Pancho Villa Le pega un gran beso Al caballo En el Le levanta la cola Y muere En el mero Le dice Mi general ¿Qué ha hecho? Hombre Por lo menos Ya no me chupo Los labios No le entendieron Es que Alfredo No tiene el bigote Por eso ¿Cuál es la canción Que no va a cantar Disculpenlo Alfredo Este, bueno Pues le estaba diciendo Esta es una canción Alfredo, cuando usted Toma leche Se le llena de leche El bigote Si no tiene Lampiño ¿Cómo no? Ahorita lo saco Lo dejo perdido Esta canción Pues la compuse Sí, me compuso a mí Ya me acuerdo No, no me acuerdo No me acuerdo ¿Te acuerdas cuando Alfredo Cortés Está como la canción Y te vas Y te vas Y no te has ido Pero lo último me dijo Ya me vine Y quiero llorar Oye Oye Pero contestan Ya me vine Pero en que cacotantes Pero No, no Esta canción La compuse yo Muchachos Estaba yo Precisamente Estaba yo Allá en la fuente Había un chorrito Se ve grandote Se ve chiquito Pobre chorrito Estaba de mal humor Y se apareció el lobo Y se comió No, mejor Lo voy a recitar Un verso ¿Qué les parece? Porque yo soy poeta Yo soy poeta Él es hijo de poeta Yo sacan Este, este poema Se lo dedico A la toronjita Y a todas las mujeres Ustedes saben Cómo corre Una, una Una maratón Una, una, una Poetiza Una poeta Alfredito Es que es una poeta Que no es una puñeta A ver, cómo Cómo, cómo dice el poema Ah, bueno Alfredo Dice así Era una docena De donuts ¿Era una docena? Si son por docenas las flores ¿Verdad? Que no me acuerdo Yo nomás llego y las compro Alfredito ¿Te gustan las donuts? Por favor Chiquilla Al rato hablamos Que me enciendes Coffee donuts Yo nomás lo único que sé Que me gustan las coffee donuts Ahí va esta dice Ay, qué cojidona Sigamos Dice Eran Eran doce Bueno Eran doce rosas Ay Dale papi, dale Perréame Dale papi, dale Perréame Papi, súbete Súbete Hazme Ay Vamos Sexto Esta viejita Agarren Esa viejita No, no Ya Déjame Concentro Ay Hazme la candela Chorreada Dale papi Dale En realidad Son doce rosas O se perdió alguna Calla Este doronjita Que ya está Todo mojado Acá Ah Se me cayó El agua Con la que me tomé Es la próstata Tú no te preocupes Papi, dale Papi, dale Papi, la próstata Dice así Eran doce rosas Eran doce rosas Ajá Eran doce rosas Ya lleva veinticuatro Más doce Dale Y eran doce rosas Otras doce ¿Cuántas son? ¿Te las humo o me las humo? Dale papi, dale Que se revienten esas cuerdas Papi, dale Ahorita me lo chingo Eran nueve rosas Eran nueve rosas A ver cuántas más ¿Sabes cuántas son papi? Todas me las rosas Tengo rosadas todas las piernas Tantas rosas Mira, mira Entre rosa y rosa La toronjita no sabe sumar Pero si ella quiere Yo se la sumo Yo también se la sumo Chamito ¿Sabes por qué tanta rosa? Porque se llama rosa Melcacho Ella me jodió Rosa Rosa Ahora sí Bueno Ya Y eran doce rosas Y eran doce Veinticuatro Y eran doce rosas Y eran doce rosas ¿Y quién se comen mis tamales? Ese es el programa más de locura que me hice de aviso aquí en el show de Chepito y Chomito Por supuesto A través de la full radio Con pura rosa Alfredo, ¿qué te parece si me prestas? Hoy sí voy a cantar una canción Préstele la rosa Tócamela La guitarra, ¿eh? Chomito Chepito, yo te acompaño ¿Qué canción vas a cantar, Chepito? El pájaro azul Si quieres, me pinto No sé que la toques Allá en el rancho grande ¿Qué canción vas a cantar, Chepito? Yo la voy a acompañar Es más, me voy a comprometer Para lanzarte al estrellato, Chepito Allá en el rancho grande Allá en el rancho grande Ahí está A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver el pinche viejito Ahora Dale, dale Ahora sí ya me encaché Al redito y para toda la raza ¿No era yo qué? Dale, dale Yo ya estaba embarazada No chingó esta viejita No, y acá está el que no oyó Perdón, dice, estás en mis redes Se la dejaron ir toda Mi cuenta se dio Bueno, ya Pónganse en serio, Chomito Cantame una canción, pues ¿Cómo te la voy a cantar? Yo se la voy a dedicar a todas A todos los oyentes de Cool Radio Y por supuesto ¿Cómo te la voy a cantar? Ok, yo te voy a cantar Ok, esa canción Chepito, cantársela A todos los de la Coolito O sea, de la Cool No, de todos los de la Coolito Miren, presten Bueno, esa canción Oiga, oiga esa canción Eso se lleva por Eso lleva por nombre Me enseñaste Si, te acuerdas Que yo te enseñé Papi, dale Me enseñaste a no fumar Sin desayuno Te di frijoles Por ti un uno Me enseñaste a dividir Que la suma de uno y uno Siempre es uno Mentira Si se aprende a compartir Es el ombligo Me enseñaste Que los celos son traviesos Que evitan falta de sesos Y evitan inseguridad Me enseñaste a ser pareja En libertad ¿Estás escuchando a Rona? Me enseñaste Que una duda Puede más que una razón Pero fallaste mi gurú Se te olvidó enseñarme ¿Qué hago si no estás tú? Me enseñaste de todo Excepto olvidarte Desde filosofía Hasta como tocarte A saber que la prodigia Como has cumplido Ahora no son los mariscos Sino el amor No son los maricones Pero no me enseñaste A olvidarte Nunca me olvides La mito Me enseñaste de todo Excepto olvidarte A convertir una caricia En una obra de arte Menos mi arte La mito A saber que los abogados Saben poco de amor Y que el amor Se cohibe en los juzgados Pero no me enseñaste A olvidarte Pero no me enseñaste A olvidarte Esta le sale mejor Que las palomas a este Fácil Fácil O sea que si tuviera una hermana Se la presentaba Pero tengo puros hermanos ¿Quieres uno? No, se los digo a Chepito A la toronjita Chepito ¿Y tú cuando te inspiras Sueñas en una paloma volante? ¿O así abajo? No, cuando yo canto Me inspiro en la toronjita Y así me sale mejor Pero la tienes en la cama O así nomás sin nada No, a mí me gusta sin nada Cuando tú me miras A mi pelada ¿Cómo? ¿Y qué te inspira? Me miras todo caído Pero qué cosa Te digo caído Con tanta ruga El que tenés Tronjita me excita más Sí, pero con una ruga caída ¿Qué se te puede hacer? Dios mío Con la boca se le quitan las rugas Bueno Este programa ¿A qué vale que le inyecten? Este programa ya se Ya se degeneró Chomito Porque estás hablando así Si a todos los niños se van a dormir Ya te quedaba casi Ya va a qué hora es Mira, ya se están Las 9.53 ¿Qué es lo que está en inglés? 53 Bueno Bueno Me cae que me dejó sin palabras ¿Qué es lo primero que tú haces Cuando te levantas de la cama? Este ¿Lo puedo decir al aire? Sí, dilo para agarrarla No, no Paso Si no vas a querer ir a mi casa Vas a que bote a Toño Alfredito, tu cama es de agua, Alfredito Este, es de aguantarse Alfredito, ¿tienes almohada? Este No, pero te hago una Te hago una de juguito Juguito de toronjita Eh, ya me conoce ¿Tienes limones en la casa? ¿Tengo que, perdón, toronjita? Limones Para hacer un mojito Porque ya tú mojada Tú ya te imaginas Qué chorreado No, pero a tu edad Para hacerte un mojito Está caro ¿Qué hicieras en la cama Si me tuvieras bien borrache Con las patas todas abiertas Y todas chorreadas Que me hicieras Llamabas al 9-11 Alfredito O llamabas al amor Oye No te acuerdas que anoche Anoche que te puse bien pedo ¿Verdad? No te acuerdas que Te di vuelta y te dice Te toca a ti, pavi Porque te puse una pistola Porque si no te puse una pistola No te dejabas caer Con razón en el sentido Bien raro Hablas al 9-11 Al 9-11 Llévese esta momia Alfredito Por eso no contestabas el teléfono Porque tenías un negro a la par ¿Verdad? ¿Sabes qué? Me lo voy a llevar a Felipe En la película de San Andreas Bueno Y ahí lo tira en la pantalla Cuando se llama la tierra Lo tira en la pantalla Bueno Y ya hablando Calmate Dicen que hablando De la película de San Andreas Ya salió Se estrenó el viernes El viernes Dicen Bueno Yo no la he ido a ver Porque Yo soy de las personas De que Que si miro Bueno Es Es algo tonto Pero yo creo que Si me pasa a mí Tiene que pasarle a otras personas Porque yo cuando veo películas De miedo O de terremoto Lo que sea En la noche sueño Te recomiendo de Playboy Y mi Calmate Calmate De caricatura Y la que sufre Y la que sufre Es mi esposa Las patadas Por las patadas Las manadas Ay pobre señor Con eso viene toda moreteada Entonces Por eso es de que A mí eso De ir al cine Y mis hijos Siempre me lo han criticado Me han dicho Ey Ey ¿Por qué no nos llevas al cine? Porque el cine No se hizo para mí Yo llego al cine Dos minutos Y estoy Callen eso Roquido Pero si es una película De adultos Eso si nunca He leído Antonio ¿Y tú soñas así Con sueños húmedos? Claro que sí Con el sol Te amaneces Todo mojado Y tú ¿Qué sientes Cuando sueñas Sueños húmedos? ¿Sientes truenos? No, yo tengo problemas No, yo tengo problemas De la próstata ¿Tú sientes truenos En la cama? Cuando como frijoles Sin Ajo Sí ¿Te gustan los frijoles? Me gusta más El saco Carlos Y el chorizo Te gusta Yo disfruto los frijoles Y te gustan El arroz también ¿Los qué? Arroz parado Arroz parado Y acostado también Yo creo que sí te gusta De helado ¿Verdad? Bueno, yo creo De que ya Hemos llegado Al final de ese programa Después de haber disfrutado De esta magnífica Entrevista que tuvimos Con Cel Padilla Con esta producción Llamada Las cosas de la vida Que tuvimos también aquí A Antonio Portillo A José Portillo Y también a Con Z Bueno Al ser un hombre Cortés Con Z Y aquí al Chomito Se llama Z Bueno, yo Yo como siempre He dicho que Portillo José Antonio Portillo Tenemos en común algo Que él es de Alemania Y yo de Francia Permíteme un segundito Permíteme que te interrumpa Ya estás comprometido Con Alfredo Pues déjalo Vos sabes que da Y que pie queda ahí Llegando a la casa Lo agarro con el látigo A Portillo Bueno, entonces No Muchachos Alredito Hemos Entablado Una bonita amistad Y sinceramente De corazón Se los digo Para nosotros Para este caballero Y yo Es un placer Que ustedes nos visiten Acá a la radio Y que Bueno Gracias a Dios Dios nos ha juntado Y Trabajar juntos Para nosotros Para nosotros A mí ha sido De mi agrado Como mi persona Dios no nos ha juntado Y es tanta la confianza Que Chepito Ha tenido con Alfredo Que hoy Ya hace varios días Que le dice Alfredito Bueno No, no, no Con todo respeto Señora Se nos está mirando Es que le dice Alfredito De corazón Es que yo no sé Todos quieren conmigo Me viste que te estás volviendo Híjole El machín de la relación Alfredito Le tengo una pregunta O sea Cuando dice Dime Toronjita Pero el culito Lo traiciona No, no, no Porque yo Donde pongo el ojo Pongo la barba O sea Cuando todos quieren con él Ya va Antonio La Toronjita Ya ves que Chumito Está celoso Dale Dale Y luego le canta La canción Que dice Dame más gasolina Dame más gasolina Bueno ya Esta viejita Ya hay que amarrarla Al ser Si no le contesto De ahí salió el ser Al ser se destruye Bueno Ha sido un placer Compartir esta Esta noche O esta tarde El El estudio Con ustedes Por ti Alfredito Este Como les dije Que es un placer Trabajar con ustedes Y ojalá Que esta amistad Perdure Por mucho tiempo Y sigamos Trabajando juntos De la mano Acuérdense que quiero recordar Algo bien importante Que este programa Es llevado en base Al patrocino de Silk Green Printing Así es que si busca usted Camisetas con logos Busca cualquier tipo Los 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 Vehicle wraps Que les llaman también Para su negocio Cualquier tipo de publicidad Llámense al 323-232-1445 Ellos están ubicados En el 3763 En la South Broadway Avenida En la ciudad de Los Ángeles California Con el código postal 9007 Ahí está muchachos Usted ya escuchó Alfredito Así que Chapito Este Como todo Tiene un principio También tiene un final Así es que vamos a despedirnos Ya de este programa Claro que si Chomito Y démosle Ahí A Antonio La oportunidad Que anuncie El evento En donde Él Donde Bueno Él Antonio Es el 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 manager De la fiesta Grande Esta En donde Vamos a Atenar El sábado Nosotros Allí Con Alfredito Va a ser un placer Estar ahí con usted También Alfredito Así es Bueno Este Más que nada Invitarlos a todos También No se les olvide Van a estar Grandes artistas De talla internacional Muy conocidos Y muy queridos Por la comunidad Por ejemplo Alfredo Cortés Y también van a estar Artistas muy guapos Bien atractivos También Carlos El Chomito Delgado Como Alfredo Cortés No Eso no nos conocemos Todavía No es broma No Cáiganle Cáiganle La fiesta Grande Te lo dieron Imagínate Por andar De ofrecido Así le ha pasado A una hermana Que yo tenía Ya ves No Acuérdense La fiesta grande En la iglesia Resurrección El 5, 6 y 7 De junio Ahí los esperamos El show De Chemito Y el domingo Hay una gran sorpresa El día domingo 7 Va a estar el grupazo Alfa El de juguete caro Van a estar presentes En la iglesia Resurrección 8 Y Lorena Así es Va a estar también El compa El Zarco Exacto Va a estar también Alfonso Hornelas Marisol Castro Marisol Castro Una gran artista Con un gran súper Súper corazón Y que ha venido conquistando Y abarrotando escenarios Marisol Castro Creo que ustedes lo tuvieron aquí Aquí la tuvimos Gracias a Dios Increíblemente Increíblemente Este Hay un concurso en internet Quien es la artista más popular En internet Y créanme lo que Ya arrasó Todas las redes sociales Algo increíble Y bien merecido lo tiene Y bueno Conociendo un poco A Marisol Castro Tiene un gran talento Y un gran carisma Y es una gran mujer Y aparte más que nada Como siempre he dicho El gran apoyo El gran apoyo De su señor esposo También que es muy importante El señor Diego Pues un saludo para ellos Si nos están sintonizando Y si no pues Ahí cuando miren el programa Acuérdense De los pobres No yo como siempre Les digo a los artistas Cuando vienen Cuando ya estés arriba Te acordás De nosotros por favor ¿Te imaginas? Si me dices a mí eso Yo duermo una litera Y estoy arriba Y como me acuerdo Bueno hoy si Las palabras De despedidas No pues Siente que este Este evento Es un evento anual Son dos eventos por año Pero esta es la fiesta grande El otro se llama La feria de los niños Y eso es Octubre, noviembre Más o menos Pero este es un nuevo evento Que se hace La fiesta grande Tal vez en los tres días Llega a juntar Unas 30 mil personas Un evento muy grande De verdad Pero este año viene El grupazo Alfa De Juguete Caro Alfredo Cortés Marisol Castro El Zarco José Luis Viene Martín del Furia También Chipito y Chomito Y una gama de estrellas Que van a estar presentes Grupos como Descendientes Calentanos Elmer Cortés Va a estar Roberto Salamanca Van a estar Los chicos de la calle También acompañándonos Chipito y Chomito Claro El actor de películas mexicanas El señor Sebastián Ramos El Federal El Federal También este El jefe de Santa Clara Guadalupe Pérez Chipito y Chomito Ajá Háganle beat Ahí la producción Cuando repita Entonces todo el elenco Es proporcionado En base Al señor Portillo De Portillo Promotions Y también Queremos decirles Que van a estar Tres mariachis El Cierna de Oro Mexica Pan Y el Ballet Folclórico De Resurrección Así es de que vayan Va a estar bien suave Va a estar bien bonito El evento Hay comida Rifas Entretenimiento Juegos electrónicos También O sea que Ese fin de semana Es familiar Para llevar a los niños Para llevar a la esposa A la novia A la amante A la comadre A la prima A la tía Todas no Porque está acá Bueno Separada No Viejitas no van a entrar Y así es de que Vos te vas a quedar Lavando y planchando Yo soy la reina del carnaval O que es lo que va a pasar Usted diga Pero del carnaval De Halloween Bueno Muchas gracias muchachos Gracias por la oportunidad También no se les olvide Esperamos en el evento De la resurrección Este 5, 6 y 7 De junio Muchísimas gracias muchachos Gracias a Edwin En la producción A todas las muchachas Que están por allá A la toronjita A la toronjita también Y a todos los invitados Que están en la línea Número 44 Una ola Hijos de Gracias Ok Gracias Gracias Bueno chapito Esa es la hora De despedirte Te vas a despedir vos Primero Me despido yo Beso 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 Como le dijo Un chero Le dijo Con tal chiste Del beso ¿Cuál beso? Esta Pero este no era ahí No era ahí Que a pie Él le dijo Saludos te mandó Juan Le dijo ¿Cuál Juan? El que te violó Nel Zaguán Le dijo Una vez más Te vas a despedir vos Primero Bueno yo Yo primero Ok Somos Bueno así de que Gracias por haber estado En sintonía de la CUL Y nos esperamos A la próxima El próximo domingo No mencionamos El número del programa ¿Qué número del programa Era este chumito? El 22 Gracias Buenas noches Ha sido un gusto Y un placer En poderles haber Estado acompañando En este domingo Edición número 22 Del show Número 2 De la radio y televisión A través de CUL Radio El show Número 2 El show De Chepito y Chomito Gracias por habernos sintonizado Y nos vamos Vamos a estar viendo Y escuchando El próximo domingo Por el mismo canal Y a la misma hora Toronjita Gracias por haber estado Con nosotros también Gracias muchachos Muchas gracias Por eso Más noches Les voy a decir Que cosas va a pasar Más al ratito Con Alfredito Gracias Alfredito Por haber estado aquí En CUL Radio Una vez más Y también a Toñito La plástima Que no me puede ver Porque andan con esos lentes Tan oscuros Pero gracias por haber estado Aquí muchachos Y ese peloncito Que han ayudado Creo que es otro muchacho Buenas noches Buenos días Buenas tardes a ustedes Gracias por haber estado Con nosotros Y que el Conochón Les bendiga El show de Chepito Y Chomito Ha terminado Una vez más Gracias Una vez más Muchas gracias Por haber estado aquí Una vez más Aquí en la CUL Radio Con el show de Chepito Y Chomito Como siempre Te esperamos Todos los domingos A las 7 de la noche Gracias Gracias Listo 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 Gracias. Gracias.